Noticentro, en las voces de los profesionales por Cadena Sur, un informativo de todo lo que acontece en el mundo. Noticentro, Sistema Unido de Radio Noticias, Cadena Sur, Noticentro. Cadena Sur, Sistema Unido de Radio Noticias, Noticentro. Noticentro. El Noticentro. Sois el nuevo país. El Noticentro, fuente de temas de actualidad, información y entretenimiento para miles de oyentes y espectadores. El Noticentro, en Cadena Sur, Radio Zapotillo 96.1, Cur Radio en el Cantón Quilanga, Radio TV Online, Fonde Oriente en Zamora Chinchipe y Radio Prisma, juntos en Cadena Sur, con información libre. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Aquí comienza el Noticentro, donde nuestra característica es la verdad. Sois el nuevo país. Señoras y señores, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Ecuador, buenos días, buenos días, buenos días al mundo entero. Aquí estamos nuevamente con ustedes en Cadena Sur, el Sistema Unido de Radio Noticias, para presentarles lo más importante del acontecer local, provincial, nacional e internacional. Tenemos completa información de lo que este día se desarrolla en Loja, la provincia, el país y el mundo. Estamos activados nuevamente a través de Cadena Sur, Sistema Unido de Radio Noticias. Ya se integran los miembros de esta cadena, como son 96.1, señal matriz para toda la provincia de Loja. También se integra con nosotros en esta nueva semana los colegas y compañeros de la estación Q Radio en la ciudad de Quilanga, Sonde Oriente en Zamora Chinchipe, Radio TV Online, Sonde Oriente y los amigos de Radio Prisma. En este día cuando comenzamos, estamos lunes 25 de abril de 2022, se acaba el mes, última semana de este mes. Les saluda Juan Ramiro Jiménez, doy la bienvenida con nuestro compañero Vinicio Gabriel Camacho, que ya se integra con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, Juan Ramiro, queridos amigos oyentes. Bueno, esta es una semana que empezamos, volvemos de nuevo a la radio, otra vez a hacer comunicación, y estamos muy contentos de compartir con todos ustedes esta semana de información. Bueno, Ramiro, ya sabe usted de que la factura que nos ha pasado el invierno nos ha hecho tomar algunas precauciones porque las vías en el país están destrozadas, están destruidas. Ya vamos a contarles qué es lo que ha pasado nomás este fin de semana en un informe total que tenemos a través de la radio. Estamos listos, señoras y señores, llegando con un saludo para toda la gente que nos ve a nivel mundial a través de Facebook y a quienes nos escuchan a través de la señal de 96.1 FM Radio Zapotillo para contarles lo que ha pasado en noticias este fin de semana. Bueno, también queremos indicarles, amigos, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está trabajando, qué se tiene previsto para esta semana en la agenda política. Lo vamos a destacar con la gente que hace el quehacer político en nuestra provincia de Loja. Hablaremos también los temas que tienen relación con el deporte. De hecho, en este fin de semana en algunos cantones ya se está reactivando el tema deportivo. Por ejemplo, en Gonzanamá, ahí estuvo un importante evento de baloncesto que en muy pocas ocasiones, en las últimas fechas, por lo menos en el tiempo de pandemia, se ha vivido. Pero este fin de semana fue muy importante lo que se dio en la ciudad de Gonzanamá. Bueno, y por ahí también estuvimos ayer justamente participando de un campeonato interclubes en indoor fútbol, donde la gente está haciendo ya deporte. Había unas 250... No, esto en Nambacola. Ah, ya. Esto en Nambacola. En las parroquias. 250 personas aproximadamente estaban presentes. Pero, ¿qué estaba pasando, señoras y señores, para llamarle la atención un poquito ya a las autoridades, pues que se les dé las facilidades, que no se nos esté molestando, acosando, fastidiando? Ya llegó después el teniente político con dos policías a decirles de que quién les ha dado el permiso para hacer este evento deportivo. No puede ser posible que cuando la gente está tratando de reactivarse y de hacer deporte, ya comiencen algunas autoridades por ahí con el tema político acercarse a molestar o a fastidiar a la gente. Y eso no puede funcionar de esa manera. Así que hay que hacer las cosas correctamente en apoyo a que la gente pueda reactivarse. Si están haciendo deporte, no están haciendo nada malo. Están haciendo algo sano, porque la gente lo que quiere también es distraerse ya y salir de lo que esta pandemia que nos trajo momentos muy complicados y muy difíciles, Juan Ramiro. Así es, autoridades, por favor, tengamos un poquito de mesura, un poquito de pensar que las cosas, cuando se hace algo mal, cuando está el delincuente por ahí, el pillastre rondando las casas, rondando las calles, rondando las esquinas, ahí se debe trabajar, ahí se debe actuar con la decisión que el gobierno ecuatoriano o los representantes del gobierno lo tengan que hacer. En este caso, se está haciendo un tema por, de alguna manera que la juventud haga deporte y no se vaya a otros vicios que puedan resultar peligrosos. Y entonces, es lo que se debe apoyar, o por lo menos, una especie de evitar cuestiones que vayan a ser más trascendentes, ¿no? Bueno, y tenemos las imágenes, Ramiro, si quieren más adelante les vamos a mostrar para que vean ustedes que la gente lo que estaba haciendo es una parte de ejercicio, de actividad deportiva, nada más. Pero bueno, por ahí alguien dijo, vamos a ver si tienen el permiso o no tienen el permiso para fastidiar o para molestarlos. Señoras y señores, si no tienen nada que hacer, hay muchas cosas de cuidar el asunto este de la seguridad, lo que dice Ramiro, el tema de la delincuencia que es lo que se ha puesto en auge, se ha disparado, entonces ahí necesitamos esos elementos que mejor se vayan a esa parte, a trabajar en ese asunto y no a, pues a fastidiarles a la gente que está haciendo deporte, a decirles oiga, bueno, ¿y quién les dio permiso para hacer esta actividad deportiva? Así, así no más. No hay derecho, no hay derecho diría yo, ¿no? 6 de la mañana con 39, 6 de la mañana con 39 minutos, saludamos a nuestro compañero y amigo Cristian Padilla que también con toda esa energía, esa sapiencia, esa sabiduría que está presente acá, mire usted las cámaras que nos activa el centro de la parte técnica, lo maneja desde hace ya una semana atrás, nuestro compañero Cristian Padilla, a quien le saludamos también efusivamente, señoras y señores, quiero agradecer y debemos agradecer esto siempre amigos, ah, dégalo por seguro que si es que agradecemos al supremo hacedor de las cosas, el que nos da salud, el que nos da vida, el que nos da energía, todos los días nos van a salir las cosas bien, ¿por qué no decir doctor? Gracias padre eterno, señor eterno del cielo que estás aquí vigilándonos, dándonos sabiduría, dándonos energía, cuidando de nuestras familias, cuidando de nuestra salud y que esta semana nos vaya bien, nos vaya con esa positividad si cabe el término para que lo que tenemos programado sea de o se ejecute de la mejor manera, gracias padre eterno por permitir que este equipo de informadores esté aquí nuevamente en el aire y completo para llevarles todas las noticias que generamos desde la ciudad de Loja. Bueno y agradecerle al hacedor de todo este universo porque Ramiro nos da, nos abre los ojos con un nuevo día y eso nos está diciendo bueno, gracias señor por darnos esa oportunidad de ver esta creación que tú hiciste, por bendecirnos con salud, por bendecirnos con mucha alegría, con mucho amor, así que eso es lo que pedimos cada día para todos ustedes amigos oyentes de que el señor, el hacedor de este universo, nos dé muchas bendiciones y nos da muchas gracias. Correcto, seis de la mañana, cuarenta y un minutos, seis horas en la mañana, cuarenta y un minutos, revisamos inmediatamente que nos tiene el principal diario de circulación en la provincia de Loja, Crónica de la Tarde, bueno, Crónica Noticias al Día, ya cambió su denominación, estamos ahora como Crónica Noticias al Día los principales titulares, doctor, que siempre hemos estado en ese trabajo, ¿no? Con Crónica, con don Ismael, ¿no? Ah, sí, sí, don Ismael Betancur, nuestro gran amigo, bueno, y todavía lo tenemos por ahí haciendo ejercicio, siempre lo veo yo por el coliseo, por el estadio federativo, él hace ejercicio y tiene un físico, tiene una energía, así que lo vemos que todavía tiene años llenos de salud para largo a don Ismael Betancur. Es que don Ismael no le quita vida a los años, le pone años a la vida, eso es lo bueno, como decía en alguna canción, Ricardo Arjona, seis de la mañana, cuarenta y dos minutos, seis horas, cuarenta y dos minutos, revisamos Crónica Noticias al Día, donde están los principales titulares, ¿qué tenemos de noticias en la agenda de este comienzo de semana? Lo vemos a continuación aquí en Crónica, las noticias, las informaciones al día, estamos ponchando al aire para poder hacer la lectura, pues tengo problemas todavía con mi teléfono que no está muy activo en la parte técnica, sin embargo, ya revisamos el dos y tres de mayo, bachilleres podrán conocer puntajes del test transformar, primer titular que el día de hoy aparece aquí en Crónica, las noticias al día, el HSSA presenta una nueva edición de Indexia, ¿quiénes son? El Hospital Clínica San Agustín, lo habíamos observado y lo habíamos hecho esa información también, el Hospital Clínica San Agustín presentó una nueva edición de Indexia, el periódico, mejor dicho, la revista que siempre está atento a la tecnología y a la salud. Hay más titulares que el día de hoy se presentan, vamos a ir haciéndole un pequeño zoom, señoras y señores, ahí están, usted tiene otros titulares, doctor. Así es, Juan Ramiro, atención, el dos y el tres de mayo, bachilleres podrán conocer eso, lo que dijo ya Ramiro, los puntajes del test de transformar, bueno, la gente está esperando qué es lo que hay sobre esta respuesta, los estudiantes quieren tener ya la oportunidad de ir nuevamente a la universidad, quieren estar ya listos, ¿no? Había mucha gente que, ahora que se graduaron, ¿no? Recientemente, donde los padres de familias despedían de los cantones, salían los buses con sus hijos ya hacia la ciudad de Loja, dice, bueno, ya a mi hijo lo despido porque va a tener una nueva oportunidad para ir a la universidad y esperemos que el gobierno les dé esa oportunidad a los estudiantes, que las universidades tengan ese espacio para que nuestros muchachos, nuestros jóvenes puedan continuar estudiando y de esa manera, pues, en algún momento tener su título y producir, dar la parte que le corresponde al país, ¿no? En el tema de haber gastado, el gobierno gasta, pues, a los estudiantes otros titulares, construcciones sin permisos en la mira, construcciones sin permisos en la mira, y yo he visto algunos, algunos acá en la ciudad de Loja que tienen ya el sello detenido, clausurado o este, con la publicación que no permite sigan avanzando la obra, de esto también está hablando el día de hoy, Crónica Noticias al Día, y más titulares más arriba de este periódico digital que el día de hoy se propone para la gente del país. Bueno, y hay un suplemento dentro de este periódico que lo pueden ustedes ir compartiendo o viéndolo, donde dice que hay una circulación de suplemento de capacidad y de la discapacidad. Ese es un suplemento que le va a servir a mucha gente, por ejemplo, ahora que estamos hablando con el tema de las discapacidades. Vamos a tener aquí, todavía no les han dado la oportunidad a la gente que tiene discapacidad, Juan Ramiro, para poder tener el carnet, que es lo más importante, el carnet de discapacidad. Todavía eso se ha quedado así, muerto, ¿no? Desde que hubo este asunto de los problemas de los carnets de discapacidad, donde mucha gente los alteró o les dieron por debajito, ya no les han dado, ahí se quedó quieto, y la verdadera gente que necesita, las personas que están con discapacidad, no obtienen el carnet correspondiente para poder obtener los beneficios de ley. Dejemos en la primera plana, dejemos en la primera plana para seguir con los titulares que el día de hoy nos propone Diario Crónica Noticias al Día. Un poco más abajo del primer plano de la noticia están otros temas que, luego de que usted hablara ya de la circulación del suplemento a la discapacidad, de la discapacidad, hay otros, gacelas, corredoras, que las unen. A ver, se me fue, me saltó. Póngame por ahí la primera plana, la primera plana, Cristian, la primera plana con la que estamos moviéndonos. A ver, que me la baja mucho ahí, no, no, se salta. La primera plana, vamos. La gacela, estábamos en la noticia con... Ok, no sé. A ver... Vamos a ver, solamente la primera plana, por favor, si se ubica exactamente ahí está, eso es lo que tenemos que hacer, ahí están. Gacelas, corredoras, que las une el ejercicio y la amistad, hablamos de la gente que está dentro de la actividad deportiva. Y si hablamos del deporte, ya mismo conoceremos un poquito más. Esta es la primera plana, doctor, que nos propone el día de hoy, Crónica, bájame un poquito por ahí, algo está sonando que me está distrayendo. Este, la primera plana que le decía, nos trae el diario Crónica, las noticias al día de este comienzo de semana, como es el lunes 25 de abril de 2022. Así es, Juan Ramiro, voy a tratar de apagarle el micrófono a la computadora, ya lo tenemos casi abajo, ya, perfecto, ahí detrás. Bueno, hoy estamos 25 de abril, el cuarto mes del año 2022. El tiempo sigue pasando, bueno, y estas eran las informaciones, los titulares principales de Crónica de la Tarde. Usted dijo, Ramiro, que le habían cambiado el nombre ya, ahora ya no se llama Crónica de la Tarde. Claro, usted no sabe, desde la otra vez ya sabía, porque es Noticias al Día, Crónica Noticias al Día. Crónica Noticias al Día, bueno. Ya, esto ya tiene más de un año. Perfecto, bueno, como se, de todas maneras, pues, la gente quiere darle un nuevo formato también y cambiar de nombre, a veces para que pueda venderse el periodo. Claro, no, ya, es que, de todas maneras, si era Crónica de la Tarde, como que solamente son las Noticias de la Tarde y esperábamos a la tarde, no, pero ahora es Crónica Noticias al Día, vamos con otros temas, a ver, ¿qué nos escribe por acá el señor compañero Vinicio? A ver, este es Jorge González, dice, saludos, Ramiro y Vinicio, estoy escuchándolos, una buena semana, gracias, Jorge González, del segmento Emprendedores con Valor Agregado que se pone al aire también en este informativo a través de Noticentro, la cadena sur, el sistema unido de Radio Noticias, vamos ya al detalle de las informaciones y como usted lo dijo, doctor, el tema de la inseguridad, Vinicio, ahí hay que tratarlo, pero con pinza, la inseguridad se está viniendo fuerte acá en la provincia de Loja, amigos, ¿qué pasó con las autoridades? ¿Qué pasó con ese trabajo que tiene que existir permanente desde el sector político, desde la actividad misma que debe desarrollar el ciudadano presidente a través de sus delegados o a través de su gente, quienes están representando al gobierno ecuatoriano acá, la provincia de Loja. La semana pasada les dijimos, la provincia de Loja está infestada de delincuencia y eso, lamentablemente, doctor, nos afecta, nos afecta, ¿por qué? Porque se roban lo que no es de ellos, se llevan lo nuestro y ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestras familias. Bueno, Juan Ramiro, a veces hay que hablar de lo que está pasando, ¿no? Por ello tenemos que decirles cuáles son las principales causas de la inseguridad ciudadana que está pasando en nuestro país y nuestra provincia. La inseguridad que estamos viviendo, la pobreza, la marginación, la infraestructura, la parte de una cuestión de tener trabajo, ¿no?, de tener oportunidades, lo que existe, la violencia intrafamiliar. Todo esto hace de que vivamos, Juan Ramiro, una parte de inseguridad y que la violencia, que la parte de la delincuencia se haya tomado las ciudades. Hay algunos cantones, por ejemplo, de que hay información de los robos que se están dando a homicidios. La hemos dado aquí, doctor, la hemos dado aquí. La hemos dado aquí, informaciones que nos llegaban las semanas, bueno, todos los nueve meses casi que llevamos en este informativo, les hemos dicho a la autoridad, óigame, ¿sabe qué? Aquí son los focos de delincuencia que se están dando. Juan Ramiro, Mácará, Zapotillo, Cariamanga, Catamayo y la ciudad de Loja. Esto por decir nada más los más fuertes, porque todos los cantones tienen su reporte de delincuencia. Por ejemplo, en Sanamá, donde ya lo volvimos a decir el otro día, que se metieron con arma en mano, robaron en una institución financiera en Changa y Mina, ¿y qué pasó? Encontraron la moto por ahí botada, más allá de evidencias, pero ¿qué se dijo de eso? ¿Cómo se pudo resarcir a las personas afectadas a la empresa o a las personas que hacen esta entidad financiera? Never can say goodbye. Se acabó. Eso solo fue la alarma, el alarde que se dice nada más aquí. Hubo un robo, pero ya estamos investigando. Oiga, Ramiro, me decían que, por ejemplo, en la gasolina de Catamayo, en una de las gasolinas de la costa, asaltaron el primer día que usted dio el reporte, y luego, al siguiente día, nuevamente, la gasolinera que va hacia Rosalama, Cariamanga, la que está ahí de los choferes, también lo habían asaltado. Mientras eso sucede, amigos, del sector que se debe activar, como yo siempre lo digo acá, la gente que deben crear leyes que respalden, que respalden al ciudadano, no lo hay. No. El señor o los señores asambleístas de todo el país no crean leyes para que estos delincuentes tengan miedo, porque muchos de estos están viniendo de Guayaquil, de la costa, de la capital y de otros lugares, están viniendo acá. Y ese es el problema. Cuando llegan aquí, pues va a ser difícil erradicarlos. Todavía estamos a tiempo, pero ya está la provincia de Loja con estos temas de inseguridad, señoras y señores. Bueno, y seguimos entonces teniendo la percepción que existe de inseguridad ciudadana, y esto se define porque el temor que sufren las personas o que son víctimas de la delincuencia hace que todos, bueno, se pueda crear como que algo de miedo, ¿no? Y esto da un resultado a veces directo e indirecto de inseguridad, de no querer vivir aquí. Claro, claro. De decir, bueno, mejor me voy. Cojo mis cuatro maletas y me voy para el Perú, como dice un dicho, ¿no? Y eso también como que nos está dando una lectura, decir, bueno, ¿qué están haciendo Pregúrese un poquito, doctor. Pregúrese un poquito. ¿Qué están haciendo las autoridades para poder trabajar en contra de la delincuencia que se ha organizado en el país? Y no solamente, pues, estamos hablando de que sucede en Guayaquil, ¿no? Ya se está trasladando a otras ciudades como Aloja. Por lo tanto, aquí tienen que ponerse atentos las autoridades para darle una respuesta a la ciudadanía de estar con tranquilidad viviendo, ¿no? Lo que necesitamos es paz. Sí, señor. Vamos entonces a este informe. Vamos a ir recopilando lo que ha sucedido recientemente hasta lo que ha pasado el fin de semana. Ahí está en su nota, doctor. La noche del domingo 24 de abril, durante las rondas que realizaba el inspector de turno de la terminal terrestre, amigos, se alertó la presencia de dos sujetos que estaban haciendo de las suyas en el puente peatonal, óigame, en la conexión entre la avenida principal, que creo que es la Cuxibamba, la que van al terminal al redondel. Allá arribita hay un paso peatonal que conduce o que engancha o que enlaza con el terminal terrestre. Y esto pasaba la noche de ayer, señoras y señores. La noche del domingo 24 de abril. Se dieron cuenta de los pillastes que los estamos mostrando, los vamos a mostrar en pantalla de lo que estaba pasando. Continuamos con esa nota. Luego de coordinar con la Policía Nacional. Bueno, y así es, la noche del domingo 24 de abril, durante las rondas que realizaba el inspector de turno de la terminal terrestre, alertó la presencia de dos sujetos que estaban haciendo de las suyas en el puente peatonal. Luego de coordinar con la Policía Nacional, que se encuentra en el punto de auxilio de la terminal, se logró la aprehensión de los dos sujetos y tras el cacheo respectivo, se le encontró pertenencias ajenas. Ambos fueron detenidos para las respectivas investigaciones. A ver si a estos dos delincuentes o fascinerosos se les aplica la ley realmente, porque si no vuelven a ser, salen y vuelven a ser de las suyas. Lamentablemente, no sé, Cristian, si vamos graficando, porque me deja con la imagen mía al aire, que no hacemos nada ahí. Tenemos que graficar la nota con lo que estamos exponiendo y eso es para que la gente se entere. Entonces, se entere qué es lo que está pasando. Entonces, reiteramos, amigos oyentes y amigos televidentes, esto no puede seguir suscitándose. La noche de ayer, por lo menos se dio cuenta el señor... El inspector de turno se dio cuenta que alguien estaba por ahí queriendo hacer de las suyas y, bueno, dijo aquí, aquí hay que ponernos pilas. Oiga, Ramiro, yo tenía, observaba algo, veía a un joven con una señora, y esta señora iba con su niño, ¿no?, en su carrito. Eran venezolanos, por el acento, eran venezolanos. Y este joven andaba a cargar un colchón en su hombro. Y iban de casa en casa, golpeando la puerta. A ver si le atienen y para qué, para ver si le dan alguna... Yo, para mí, que no iban con esa intención de pedir alguna cuestión, sino decir, bueno, esta casa está vacía, y de ahí la dejan marcando, la dejan viendo, y de ahí sí, pues entonces avisan a los compinches, porque esto puede estar pasando. Así que ahí tienen un trabajito que hacer de investigación, la policía. Porque, a ver, ¿qué están haciendo estos jóvenes? Porque no puede ser posible que vayan de casa en casa y estén golpeando, golpeando para ver si les dan alguna cuestión. Si sale alguien o no sale alguien, dice, bueno, está esta casa vacía, o no está vacía porque no salió nadie. Y entonces dicen, aquí no hay nadie. Entonces, mire, Ramiro, esto es lo que puede también irse armando para que los delincuentes, o primeramente mandan estos... ¿Cómo se llama cuando...? Hacer los campaneros. Los campaneros. O hacer investigación, o hacer inteligencia delictiva sería, ¿no? Hacer inteligencia delictiva, primeramente, para ver quién se encuentra en la casa. Porque logré justo escuchar, cuando este joven, este muchacho que iba con el colchón al hombro llevándolo, no le salió... Con los colchones. No le salió la señora, no le salió la señora, dale nada, pero se encontraba ahí en la casita, oiga, se puso con un vocabulario... Con carácter diferente a lo que iba. Iba suavito y se fue con otra imagen ya. Así es. No puede ser. Entonces, si hoy digo, no, pues estas personas... Claro, estos son los que simplemente quieren hacer de las suyas. Y son extranjeros, pónganse pilas, autoridades, señor gobernador, señores miembros de la policía, ojalá en esta semana estamos en esa coordinación con el jefe de la policía que puede estar acá para saber qué se está haciendo mismo y con resultados. No es que solamente ya estamos en el patrullaje, ya estamos por acá, ya estamos por acá. No, no, señores. Ya no queremos esto. Queremos resultados como por lo menos ayer sí se dio, pero con la acción de la gente que está dentro de las instituciones. En este caso, repetimos, la noche del domingo, vamos alternando esas imágenes, Cristian, entre nuestra presencia acá y las tomas para estar más activos o más interactivos. Entonces, la noche, repetimos este informe, la noche del domingo 24 de abril, durante las rondas que realizaba el inspector de turno de la terminal terrestre, se alertó la presencia de dos sujetos que estaban haciendo de las suyas en el puente peatonal. Bueno, mire, Ramiro, entonces, lo que estaba pasando. Sí, claro, usted, querido compañero. Luego de esto, pues, luego de coordinar con la Policía Nacional que se encuentra en el punto de auxilio de la terminal, se logró la aprehensión de los dos sujetos y tras el cacheo respectivo se les encontró pertenencias ajenas. Ambos fueron detenidos por las respectivas investigaciones, o para las respectivas investigaciones, y esto es lo que se tiene que hacer. Culminamos con esta nota y nos vamos con otros temas de información, señoras y señores. La delincuencia, lamentablemente, oiga, Mecata Mayo es otro foco, otro foco de delincuentes. Pero no son de allá. Claro, yo lo que quería, Ramiro, darles una recomendación, porque qué es lo que se puede hacer para evitar la inseguridad ciudadana. Hay que promover una justicia cercana y eficiente a la comunidad, mejorar los sistemas de infraestructuras carcelarias, depuración de los malos elementos de seguridad pública y justicia, profesionalización y capacitación de la policía, y control interno y externo del desempeño policial. Eso es lo que se tiene que hacer. Unos pequeños consejitos para que por ahí las autoridades vayan trabajando. Pero si les damos estos tips, les damos esto que está en el marco de lo que puede ser, o sea, van a decir el delincuente o el que aplica la ley, ya, está lindo todo el panorama, el esquema que podemos hacer, pero ¿cómo aplicamos para que el delincuente, una justicia, para que el delincuente no vuelva a ser de las suyas? Con la ley, nada más. Con la ley, Ramiro, que se aplique lo que es. Y ¿quién hace la ley? Bueno, ahí están los asambleístas. Los asambleístas. Ahí están los asambleístas que tienen que hacer... Pero no hacen nada. Bueno, ahí yo te digo... No hacen nada. No hacen nada de nuevas leyes que cambien estas cuestiones. Nos están debiendo, nos quedan debiendo, ¿no? Mucho. Absolutamente no se ha visto trabajo, ¿no? Una respuesta para la ciudadanía en tema de fiscalizar y legislar. La Asamblea Nacional se ha quedado muy corta, quedada totalmente a ver qué es lo que va a pasar en estos últimos meses. Por ahí hay diálogos con el gobierno, están en conversaciones para poder tratar de que se aprueben algunas leyes que se quedaron rezagadas o que las dejaron o las botaron al tacho de la basura, porque eso es lo que hicieron. Bueno, el gobierno dice de que la ley, por ejemplo, que estaban tratando de aprobarla, la ley económica, esa era una que servía muchísimo al país. Pero se quedó quieta, no lo hicieron los asambleístas, no siguieron con el proceso y no tuvieron los votos necesarios y por eso se archivó. Va a volver nuevamente a tomarse en cuenta. A ver si se considera de nuevo, Rambino. Hay que seguir, pero vamos entrándonos en el tema de la inseguridad en la provincia de Loja, que dice el gobernador de la provincia, luego de que se conoció que hubo estos temas de inseguridad que no son de ahora. Los más recientes, que ya lo vamos a contar y que lo adelantamos, simplemente es el asalto a una de las gasolineras que se suscitó al fin de semana y por ahí mismo, al día siguiente, la otra y los pillastres dicen hagamos un ataque, hagamos un golpe así, contundente y nos alzamos. Entonces fueron por la una, fueron por la otra y están por ahí. Entonces, como ahorita, en este momento, ya la autoridad está sobre la picada de los pillastres, ahí sí van a decir, ¿sabe qué? Ahuientémonos un ratito, porque ya se prendió la mecha y aquí nos podemos quemar. No, pues Ramiro, mire, si no se ponen atentos a esta situación de la lucha contra la delincuencia, las autoridades, si no se organizan, si no se ponen de acuerdo, si dejan a un lado las cuestiones estas a veces de políticas, porque como ya viene la campaña, ya vienen las elecciones seccionales, ya comienzan por ahí el uno a decir, yo sí trabajo, yo no trabajo, yo no le ayudo, yo no le apoyo al uno, al otro, porque si no, este se me alza de más y yo quiero que quede mal y por eso es que también aquí quienes pierden es toda la ciudadanía, porque no se ponen de acuerdo las autoridades para dar una respuesta de lucha contra la delincuencia que está en pleno auge. ¿Qué dijo el gobernador de la provincia del ONG, ingeniero Mario Mancino, al respecto de los hechos delictivos suscitados las últimas semanas y las últimas horas en Catamayo? Bueno, esto lo analiza el ingeniero Mario Mancino en un panorama de Catamayo, pero yo sí quiero decirles, yo sí quiero decirles que esta situación no solamente es de Catamayo, el tema pasa porque toda la provincia de Loja, incluida la cabecera cantonal de Loja, o sea, el cantón Loja, la cabecera cantonal de aquí y que es también de la provincia de Loja, está infestada de delincuentes. Sin embargo, se dice por parte del gobernador que se está trabajando, esto lo dijo en Catamayo con respecto a los últimos hechos que se dieron en este cantón con relación a la delincuencia. Escuchemos. Bueno, realmente preocupado por la situación de seguridad de Catamayo, me contacté con el señor alcalde que también estaba muy preocupado por la situación y decidimos hacer este comité de seguridad ciudadana donde usted pudo ver presentes al comandante de la policía, del ejército, fiscalía, judicatura, policía de inteligencia, ECO 911, aduana, intendencia general de policía y jefe político. Realmente el problema de Catamayo nos tiene preocupados, es una ola delictiva que no solamente nos está golpeando en Catamayo, sino que diría en toda la provincia. En Loja también hemos tenido algunos eventos que lamentar desde el punto de vista de seguridad y es por eso que hoy nos hemos reunido para tomar acciones interinstitucionales para reforzar y actuar de manera coordinada y contundente contra la delincuencia. Una de las resoluciones que he dispuesto el día de hoy es que el ejército sea parte fundamental de los operativos, vamos a iniciar, no les puedo decir cómo, ni cuándo, ni dónde, pero va a haber operativos CAMEX en las tres entradas desde y hacia Catamayo. Bueno, el tema de incorporar las Fuerzas Armadas en el control de los CAMEX, vamos a incrementar también el número de efectivos policiales que van a estar aquí. La Intendencia General de Policía va a comenzar con operativos en el centro de Catamayo en el tema de hoteles. Hemos sugerido también al alcalde que revise el horario del giro de los desiertos negocios hasta que se devuelva la normalidad. Usted sabe que la noche es amiga de la delincuencia y no conviene que algunos bares, discotecas tengan demasiado tiempo abierto sus locales. El ECO 911 va a reactivar un programa, un proyecto que estaba en camino desde el, me parece, en septiembre del año pasado para incrementar el número de cámaras en un convenio con el municipio de cámaras de seguridad. Se ha sugerido también que las gasolineras cuenten con personal privado de seguridad especializado entre lo que les puedo comentar. A ver, otra de las sugerencias, hay dos sugerencias ya que tocó el tema ciudadano, se le está sugiriendo al alcalde que convoque a su cabildo para que se genere en Catamayo, como es de Noja, una tasa de seguridad ciudadana, una tasa en donde los ciudadanos aportemos algo pequeño que no afecte la economía, pero que al final del año le permita a la alcaldía colaborar con la Policía Nacional con la, qué sé yo, adquisición de motos, de más cámaras, de drones, pero siempre enfocados sus recursos única y exclusivamente para el tema de seguridad. También le hemos pedido a la aduana aquí presente que ellos a veces decomisan y tienen motos, carpas, vehículos, que todo eso también se ponga a disposición de la policía en Catamayo para reforzar carpas, ¿no es cierto?, el accionar de la policía. Y Petro Comercial me parece también le vamos a hacer un exhorto, me parece que tiene dos camionetas que las tiene recuperadas de algún lado y se ponga a disposición de la policía. Debo mencionarles que la Policía Nacional cuenta con los recursos necesarios, a pesar de que hubo una generosa oferta al señor alcalde de dotar de combustible. Hay los recursos, el Ministerio del Interior los ha dispuesto. Los patrulleros también me parece de los cuatro asignados a Catamayo, dos están operativos. Los otros dos que son vehículos Kia, no los pueden poner en funcionamiento no solo en Catamayo, sino en todo el país por un tema de garantía con el fabricante. Hay muchos patrulleros que están en este momento ya siendo reincorporados al tema de seguridad porque justamente se dispuso por parte del Ministerio del Interior los recursos para que vayan a las mecánicas y sean arreglados. En el caso de los Kia es un tema diferente porque todavía están dentro de la garantía del fabricante y no se pueden reparar en cualquier taller y eso va a tardar un poquito más. Mientras tanto vamos a buscar una solución con alguna otra entidad como Aduana o Petrocomercial para que tengamos un par de vehículos más. Un poco la calma, la paciencia, sé que estas situaciones nos ponen a todos un poco incómodos, preocupados, pero estamos tratando de actuar de manera rápida, contundente. Tomen las precauciones necesarias, vamos a trabajar y vamos a ser muy fuertes y muy frontales con la delincuencia. Nosotros somos los buenos, nosotros tenemos que ganar esta batalla contra la delincuencia que efectivamente se ha visto incrementada, asumimos, por la presión que están sintiendo en provincias como Guayas, Manaví y Esmeraldas. Ellos emigran para provincias más tranquilas como Loja a ser de las suyas. Es por eso que también vamos a hacer fuertes operativos a nivel de buses interprovinciales y de vehículos que vengan sobre todo de ese sector. Invitar a la población catamayense este fin de, esta semana que viene vamos a contar con la presencia de dos presidentes en Loja que van a llegar a Catamayo el presidente Castillo del Perú y el presidente Lazo donde vamos a hacer importantes anuncios también para Catamayo por parte del presidente Lazo el día jueves y el día viernes tenemos un gabinete binacional Ecuador-Perú en Loja que es el primero después de dos años de pandemia. Bueno, aspiramos aspiramos señoras y señores que la acción la actividad que se intenta hacer desde los representantes del gobierno nacional les vaya bien porque ya estamos cansados de esta inseguridad amigos de esta situación de que todos los días hay un asalto hay un robo hay una amenaza hay un delincuente que está por la provincia de Loja o acá en la ciudad de Loja lo acaba de decir el gobernador esperemos nos dice que tengan un poquito de paciencia y calma ¿cómo vamos a tener calma si no tenemos la seguridad? pues si nosotros aspiramos que la policía que los miembros del ejército o alguien que tenga en sus manos el poder de darnos seguridad pues lo haga y si no hay eso tenemos que estar en la incertidumbre de que ya te cae un chorro que vemos uno mal encarado que vemos uno con cara de rata por ahí no pues eso no puede ser en el ciudadano el ciudadano que ha estado acostumbrado acá en la provincia de Loja de estar tranquilo así en paz en una ciudad que como repito también ha sido isla de tranquilidad toda la vida y que esté pasando en este gobierno el gobierno que aspiramos o esperábamos también que haga algo por lo menos ya en el tema de inseguridad que está volviéndose fatal pues no nos pidan esto no nos pidan tranquilidad y paz cuando y calma cuando estamos viendo que se nos abalanza la delincuencia Vinicio bueno y así mismo así mismo en Cariamanga Juan Ramiro también los delincuentes ahí estaba la policía si no hacen su intervención inmediata si señor ya vamos a eso ya vamos a eso lo que pasó en Cariamanga pero cerremos el caso de Catamayo cerremos el caso de Catamayo porque le voy a poner ahí lo que les he enviado aquí a los compañeros y amigos le voy a poner lo que dijeron y lo que dicen los ciudadanos que vivieron esto por eso le digo doctor claro el que vive solo el que vive el drama de que lo van a saltar con pistola posiblemente me mata dice una amarga experiencia que pasa una amarga experiencia exactamente solo él pues puede decir ¿sabe qué? es terrorífico vivir un momento de estos y nos piden calma tranquilidad no no déjense a saltar tranquilos en otras palabras diga usted bueno Ramiro lo que pasa que aquí a veces cuando la autoridad a veces desconoce ¿no? porque todo lo que está pasando realmente la realidad la realidad ¿no? porque no pasa por estas situaciones bastante duras ¿no? y difíciles de que han sido la gente asaltada o la delincuencia por ejemplo ha cometido un delito contra la integridad física de alguna de las personas que si pasaron ya esa experiencia y conocen la realidad de lo difícil de lo complicado que es vivir esos momentos por eso a veces las autoridades deberían tener un poquito de conocimiento y de experiencia qué es lo que está pasando en los cantones en la provincia cuando la gente está sufriendo de verdad porque estos pillos estos sinvergüenzas que se han venido parece que de otros lados sí están corridos eso es un hecho se vienen de las partes grandes de las ciudades grandes de Guayaquil están viviendo de Guayaquil de Quevedo por acá de Quevedo de Manavi de Porto Viejo de la capital mismo bueno yo escucho acentos diferentes cuando estoy por la calle por la 10 de agosto que es la calle más transitada se escuchan pues voces de diferente acento ¿no? que son de otras ciudades no son de aquí del país entonces esto de la inseguridad nos está pasando bastante una factura pero bastante grande bueno entonces siguiendo lo de Catamayo que es el tema del momento se asaltó la gasolinera de los choferes primero eso fue el fin de semana el sábado o más pronto ¿no? ya el viernes por ahí pero al día siguiente señoras y señores los antisociales dos de estos pillos asaltan otra estación de servicios de combustibles las llamadas gasolineras en el mismo Cantón Catamayo con varios disparos ¿ah? los antisociales se fueron del lugar llevándose una gran cantidad de dinero usted tiene la nota también ahí el producto de las ventas ya bueno usted todavía no la tiene bueno la policía realizó un operativo en la búsqueda de los delincuentes y hasta el momento no los encontraron pero tenemos el video donde la persona encargada quien está y quien ha vivido primeramente el robo porque ya que le llevan la plata pues a veces uno dice no le hicieron daño no me dispararon no me dieron o no me mataron se llevaron el dinero gracias a Dios el menor daño pero que se lleven la plata que has trabajado eso si es horrible no pues y la gente ahí lo que tiene que tener es un poco de precaución y cuidado porque si ya lo hicieron en un lado pues ya mire lo que hicieron si señor han tenido ya listo y preparado el golpe el siguiente golpe el siguiente golpe veamos que dice Vinicio veamos que dice quien vivió estos momentos y quien ha sentido el horror de los asaltos que se están dando principalmente en Catamayo uno de los representantes de la segunda gasolinera que fue afectada con el robo este fin de semana que estuvo trágico para las personas para los ciudadanos de la ciudad de Catamayo estos son los testimonios de la persona afectada con el robo profesionalmente con dos armas disparando quien sale incluso estaban todos los choferes de las volquetas estaban más de 8 8 choferes de volquetas que se estacionan acá al oír los disparos se quedaron en su carro porque no van a salir a arriesgar a arriesgar tu vida ellos salen cuando ya los ladrones se huyen ahí salimos ingeniero que hacer en temas de inseguridad que se está viendo en estos días en Catamayo eso se tiene que tratar directamente la comisaría con gobernación con escantonales porque no es sobre Catamayo ya ahorita eso es un tema a nivel nacional lo que nos admira es que es un robo con armas de fuego pero sin importar nada abrieron fuego en la estación gracias a Dios no le dio ninguna bala a la gente que estaba acá ustedes pueden ver y tomar fotos ahí en el minimal que está el impacto de balas a quemarropa porque cuando quieren amedrentar disparan al aire no ellos dispararon a quemarropa disparar a matar disparar a matar hace falta a miembros de la policía porque está creciendo la población lamentablemente la policía nacional no cuenta con vehículos propicios ayer no había motos no había patrulleros llegaron los patrulleros que no tienen combustible para avanzar no hay como hacer muchas cosas hay que ponerle un poco más de interés en el tema de la policía porque también ellos no tienen como defenderse y es más ustedes saben a nivel nacional los casos de policías que han defendido han disparado se van presos entonces la policía no sabe como mismo actuar ayer pedíamos que tal vez disparen a los cañales para amedrentar algo para que vean que estamos siguiendo y no dispararon porque no tienen la orden para disparar entonces los ladrones dan un paso adelante tanto de la policía más aún de nosotros los ciudadanos Ingeniero ¿qué hacer ahora? la situación ya nuevamente en una estación de servicios de combustible asaltan a quemarropa justamente en días anteriores también apuñalaron a un ciudadano de Catamayo en un bar ¿qué decirle al pueblo de Catamayo? justamente la gente está en una situación alarmada de la situación en temas de inseguridad así es hay que unirse con la policía nacional comisario comisario nacional gobernación y dar los medios para que los policías también puedan actuar puedan defenderse hacer inmediatamente órdenes de allanamiento para que puedan interceptar los sectores porque lo que dicen que tienen saben más o menos donde están las personas que cometen estos actos hay una banda en el sector de San José pero no pueden allanar entonces ¿de qué estamos hablando? hay una inseguridad tremenda en nuestro Cantón Catamayo esperamos de que hoy o mañana se reúnan a tratar el tema ya bien porque Catamayo es imposible en el centro de Catamayo te asaltan en día claro sin importar que haya gente y nada te sacan una pistola te sacan un cuchillo y te asaltan Ingeniero tenemos que unirnos entre ciudadanos entre moradores si podemos observar avisar a la policía nacional así es tratar de unirnos nosotros ayer mismo hicimos inmediatamente un vivo para que la gente se ponga nos ayude a compartir para que se enteren para ver si se lograba interceptar alguna cosa pero fue fue en vano no se logró darle con el barrio a nadie tenemos que unirnos y trabajar yo creo que ya hay que ponerse a trabajar bastante bien en lo que es el tema de seguridad porque ya Catamayo es imposible y ya no puede salir tranquilo al parque central de Catamayo porque ahí está la mayoría de ladrones ingeniero la cantidad la cantidad de dinero que se llevaron producto de las ventas es una cantidad bastante grande el minimark creo que se le llevan unos 300 dólares pero también asaltan los dos asaltan la estación el minimark pero nosotros estamos en cierre de caja para ver exactamente cuánto pero si es una cantidad bastante grande bueno muchísimas gracias ingeniero gracias correcto correcto amigos ahí están el caballero quien resultó perjudicado en los asaltos de las gasolineras en Catamayo ha dicho y el periodista el comunicador le insinúa le refiere que hay que unirse hay que unirse lo que pasó también ya en Catamayo y el día de mañana les vamos a presentar ese informe en Catamayo se unieron y le dieron una tunda a un delincuente un par de delincuentes que los encontraron haciendo de las suyas porque ya se cansó Catamayo y no esperemos autoridades que mañana pasado lo vayan a exterminar a uno de estos delincuentes ya la ciudadanía se está cansando y después vengan con derechos humanos que sí que aquí el delincuente era un angelito que los derechos humanos son para la gente que pobrecita la tratan mal y el pobre ciudadano que pierde su dinero que le roban que lo asaltan que lo dejan con ese temor con ese miedo a lo mejor se daña hasta su salud por los nervios ahí si no ven pues los derechos humanos no ven que se afecta la salud emocional también de las personas bueno fíjese Ramírez tiene que actuarse simplemente si hay que aplicar la justicia y de acuerdo a las leyes que están aplicarse y hacerse lo correcto y es lo que decía pues el señor gerente de la gasolinera que de Catamayo de la gasolinera en Catamayo decía que la policía no cuenta ni con patrulleros y sin gasolina que no hay policías suficientes así lo ha dicho el señor gerente de la gasolinera que fue afectada por parte de los delincuentes que fue asaltada donde está preocupado también y ha hablado ha dicho de que la policía pues no tiene ni gasolina no cuenta ni con patrulleros ni con los elementos suficientes bueno por otro lado pues si hay a veces elementos que se que si están que se cogen dos elementos y les dice a ver el teniente político vamos a a decirles a esta gentecita que deje de hacer deporte como es que ahí si hay elementos y por acá faltan vuelta gente que tiene que hacer el trabajo de seguridad a veces eso es contradictorio si señor esperemos entonces que la la gente coordine bien las autoridades coordinen bien y sepan cual es el trabajo que se tiene que hacer vamos en este bloque hacer la pausa y cuando volvamos nos referiremos lo que también sigue pasando bueno que la semana anterior les dejemos todos los sitios donde había sucedido macará catamayo que catamayo ya es como lo habíamos referido también un guayaquil chiquito en el tema de delincuencia se está volviendo así pero hubo otros temas que tratamos la semana anterior como lo de macará como lo de cariamanga y hoy volvemos a referir lo que pasó este fin de semana también en la ciudad de cariamanga doctor así es dos detenidos por intento de robo vamos a ver este reportaje que nos trae nuestros queridos colegas y amigos de super cable tv de cariamanga así es lo estaremos dando entonces al volver de la pausa señoras y señores vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y regresaremos con más temas del tema de la cuestión delincuencial que ya no aguantamos póngase pilas autoridades necesitamos acción urgente urgente y si se trata mire que hay un hay un billetito ahí pues cuánto eran como cinco millones o algo más se destinó para apoyar para darle implementos a la policía y proveerles de todo lo necesario o más no me recuerdo pero por ahí va también un presupuesto que no se sabe si llegó o no llegó tiene que ponerse pilas ya las autoridades hacemos la pausa y regresamos señoras y señores con más de cadena sur en el sistema unido de radio noticias volvemos noticentro en las voces de los profesionales por cadena sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo noticentro sistema unido de radio noticias cadena sur noticentro cadena sur sistema unido de radio noticias noticentro atención permanente las 24 horas del día y una renovada sala de emergencias nos permite brindarle servicios en salud de calidad y al alcance de todos hospital clínica san agustín 62 años innovando para su salud www.hcsa.se óptica bernal tres décadas a la vanguardia del profesionalismo y tecnología tenemos que ver mucho para que usted vea atención personalizada previa cita en nuestro centro de optometría y contactología nos ubicas en loja en las calles sucre 10 56 yazway teléfono 25 62 507 estamos en guayaquil y próximamente en quito y cuenca nuestra especialidad en prótesis oculares y lentes de contacto óptica bernal sinónimo de asesoramiento profesional moda calidad garantía y satisfacción total no nos confundas somos los únicos óptica bernal pro cúber tres décadas de ocularista aguilar librería y papelería somos distribuidores al por mayor y menor de productos de calidad a los mejores precios desde mil novecientos ochenta y siete sirviendo a loja y a la región sur del país en librería aguilar nos actualizamos permanentemente en cada uno de nuestros productos como útiles escolares suministros de oficina textos material didáctico en nuestra sección de libros contamos con más de ocho mil ejemplares para grandes y chicos y un stock completo en artículos de bazar en general visítenos en nuestro local principal de exhibición y ventas en la avenida Manuel Agustín Aguirre entre Colón y José Antonio Eguiguren y en nuestra sucursal en las calles Azuay entre Bolívar y Sucre encuéntrenos en Facebook e Instagram o llámenos al cero nueve ochenta y siete cuarenta y cinco dieciséis cuarenta y cuatro y al cero nueve noventa y tres veintiuno noventa y cuatro diez Aguilar librería y papelería en la cesta del sabor tenemos todo en panadería y pastelería para un desayuno exquisito o el entredía más sabroso pan de masa madre baguette de orégano cachitos pan de maíz bollos multicereales tortas de naranja zanahoria y banano las más exquisitas para todo compromiso social matrimonios bautizos cumpleaños graduaciones tortas personalizadas variedad de galletas alfajores melvitas carmelitas y las exclusivas pizzas con los deliciosos choripanes la única la más sabrosa la cesta del sabor principal el valle porto viejo y manta sucursales juan de salinas y dieciocho de noviembre y ciudad alegría calle el hoy al faro y veintiocho de enero la cesta del sabor consultoría legal seis de los abogados patricio camacho rivas y vinicio gabriel camacho prestan sus servicios profesionales en la oficina ubicada en las calles diez de agosto entre sucre y bolívar segundo piso frente a tía quienes te brindarán la mejor asesoría legal en materia de familia como alimentos divorcios inventarios particiones etcétera en materia mercantil atienden en asuntos de remates compraventas cobranzas prescripciones informes de nueva linderación etcétera y en materia penal asuntos de tránsito y contravenciones y en delitos comunes como robo hurto y violaciones consultoría legal 6C contactenos al 099 9613 919 o al 099 846 7705 ante los síntomas de infarto cardíaco como dolor de pecho debilidad mareo falta de aire nuestros especialistas dan una respuesta inmediata y oportuna en la sala más completa y moderna de angiografía y hemodinamia del sur del país estamos capacitados para responderle de la manera más eficaz y eficiente frente a las situaciones que ponen en riesgo su vida hospital clínica san agustín 62 años experiencia que brinda confianza www.hcsa.es spa biomag biomagnetismo y masajes terapia con imanes para todo tipo de dolencias calandres estrés depresión migraña sinusitis y rinitis spa biomag biomagnetismo y masajes terapia con imanes le atiende José Abraham Trelles Rogel Ciudadela el maestro etapa dos tras la policía contactos al dos siete veintitrés ciento sesenta y dos o al cero noventa y ocho cincuenta y cuatro ochenta y dos seis treinta y ocho Noticentro en las voces de los profesionales por Cadena Sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo Noticentro Sistema Unido de Radio Noticias Cadena Sur Noticentro Cadena Sur Sistema Unido de Radio Noticias Noticentro Estamos de vuelta amigos siete de la mañana con veintisiete minutos siete horas en la mañana con veintisiete minutos es Cadena Sur Sistema Unido de Radio Noticias si usted está en su vehículo si usted está en su vehículo si está en su transporte en su taxi en su medio de trabajo por ejemplo también a quienes están conduciendo por las rutas y carreteras de la provincia de Loja allá a quienes van a Zapotillos quienes van a Macará quienes van a la provincia de Loja en general les enviamos un saludo eterno y grande para todos quienes están en Sintonía de la radio acompañándose de las noticias el Noticentro doctora así es Juan Ramiro toda la gente que está en plena Sintonía de la radio a través de noventa y seis punto uno frecuencia modulada en estéreo Radio Zapotillo aquí estamos a la orden siempre para que usted se pueda comunicar también con nosotros al dos cincuenta y siete veintiséis sesenta y uno o al dos cincuenta y ocho sesenta y cuatro quince los teléfonos de la radio son teléfonos convencionales que puede llamar al cero nueve nueve noventa y seis trece novecientos diecinueve teléfono de WhatsApp hágalo no ponga su denuncia ponga el conocimiento de la autoridad lo que está pasando en su sector en su barrio en su parroquia en su cantón estamos a la orden con confianza aquí nosotros somos imparciales no nos hacemos ni a un lado ni a otro no tenemos compromiso con instituciones públicas ni privadas no señores aquí lo que está bien para el pueblo lo que está bien para nuestra gente es lo que cuenta entonces si usted tiene la bondad pues escríbanos mándenos un mensajito también de hecho a los teléfonos yo le voy a dar el de la producción que lo tengo activado todo el tiempo cero noventa y nueve treinta y cuatro setenta y uno dos noventa y ocho y el teléfono de mi compañero también Vinicio que ya le di al cero nueve nueve noventa y seis trece novecientos diecinueve Juan Ramiro ese es el teléfono aparte de los de los convencionales aparte de los del dos cincuenta y siete veintiséis sesenta y uno del dos cincuenta y ocho sesenta y cuatro quince son las siete de la mañana veintinueve minutos siete y veintinueve minutos nos trasladamos inmediatamente hacia la ciudad de Cariamanga donde los amigos de Super Cable TV Cariamanga también nos informan de que la delincuencia como ya lo decíamos se sigue extendiendo a las parroquias y a los cantones de esta linda provincia de Loja señores Cariamanga otro foco de delincuencia que se está organizando y que está actuando en la provincia tenemos este informe atención dos ciudadanos fueron detenidos por la policía nacional personas sospechosas de un intento de robo ocurrido la mañana del viernes veintidós de abril en una caja de ahorro y crédito de la parroquia El Airo en Espíndola lo mismo que pasó en Changaymina en Gonzanamá ya están por allá ahora por El Airo estos dos delincuentes fueron detenidos por la policía este es un informe de los colegas y compañeros de Super Cable TV Cariamanga gracias por esas noticias el 911 alertó sobre un intento de robo a una caja de ahorro y crédito en la parroquia El Airo del Cantón Espíndola de inmediato se activó la policía nacional para dar con el paradero de los sospechosos logrando su captura al ingreso a Cariamanga a la altura de la falla geológica proceden a interceptar un vehículo con similares características de igual manera al realizar al realizarles un registro minucioso sea tanto al conductor y al copiloto así como al vehículo se puede identificar un arma un arma de fuego tipo revolve en el interior del vehículo Conductor y copiloto fueron detenidos para ser puestos a órdenes de la autoridad competente además de la retención del vehículo en el que se movilizaban las dos personas son ecuatorianas mayores de edad y uno de ellos al parecer registra antecedentes penales existió la agresión a los guardias de seguridad de la cooperativa de ahorro y crédito en la que se había cometido el intento de rob efectivamente el nerviosismo de los sospechosos fue evidente al momento de ser interrogados por la policía dentro del vehículo sedán se encontró un arma tipo revólver el ilícito que pensaron cometer se frustró y de ello resultó herido un administrativo de la entidad financiera que fue movilizado a una casa de salud y el registro que se le ha hecho hasta el momento del vehículo solamente está el arma de fuego tipo revólver de igual manera más indicios y detalles se los podrá dar a conocer posterior que realice la unidad de criminalística levantamiento de indicios en la parte posterior el hecho se habría registrado cerca de las 10 de la mañana de este viernes 22 de abril el correcto accionar de los uniformados logró la detención de los sospechosos una hora más tarde la unidad de criminalística llegó a este lugar para levantar los indicios y pruebas para la investigación correspondiente bueno ahí está el informe gracias super cable tv cariamanga señores por favor autoridades no nos dejemos de la delincuencia sepamos que hay que actuar con contundencia mire que me salió en verso y sin mucho esfuerzo no nos dejemos de la delincuencia miren que hay que actuar con contundencia porque estos pillaces no tienen no tienen conciencia de lo que van a hacer la gente la gente del lugar es confiada o somos confiados de ese cuento usted gente de barrios de parroquias de cantones que han sido un set de paz en la vida y que le vengan a asaltar con revólver que le vengan a amenazar con disparos al aire como lo que está pasando en catamayo y se extiendan a la provincia pues definitivamente deja un sabor amargo horrorífico yo diría para las personas que están viviendo estos casos oiga pero esta gente parece que ya conoce el modus operandi porque si lo hicieron pues en alguna de las agencias por ejemplo ya de la parroquia Changaymina en Changaymina hace unos tres meses atrás más o menos tres meses atrás ya han tenido ya tienen planeado o ya están por ahí también para irse pues por estos sectores por estas cooperativas a veces que son parroquias que están alejadas y abandonadas que no hay mucha seguridad y no hay mucha mucha gente que los pueda pues por ahí estar controlando controlando a estos delincuentes entonces están merodeando por ahí pero bueno la seguridad ciudadana ya le corresponde a la policía a pesar de que el 22 de enero es lo que aproximadamente el señor el gobierno dispuso un presupuesto de nueve millones de dólares a comienzos del año a comienzos del año nueve millones de dólares pero eso es muy poquito muy poquito tiene que implementarse más policías necesitan siquiera treinta mil policías más eso es lo que necesita el país para realmente darle una buena seguridad por cada habitante que existe en el Ecuador pues usted sabe y conoce de que no alcanza un policía para ciertos ciudadanos para cierta cantidad de ciudadanos que se necesita pues la seguridad ciudadana pero por eso es necesario de que se aumente el presupuesto que haya más dinero más recursos para la policía que se pueda contratar más elementos pero de esos elementos sanos no nos vaya a salir de estos elementos que en la cabeza yo no sé que tienen la mentalidad que por un juicio de alimentos que tienen hacen por ahí sus andanzas y luego mandan o contratan o tienen por ahí algún control con estos sicarios supo Ramiro de este elemento malo porque hay buenos elementos hay muy buenos policías excelentes policías que hay que felicitar de todos ellos de todos ellos es un 0,001% que es que es más mal elemento el que se quiere librar hecho el sabroso el que yo soy policía yo soy miembro de la institución policial lo que yo tengo poder y ese es uno de mil y tiene contactos con estos pillos con estos sinvergüenzas porque para que haya hecho lo que la nota anterior había pasado matar su propia sangre su propio hijo una conmoción de todo esto conmoción social de lo que había hecho este policía por ejemplo cómo va a actuar de esa manera pagar dos sicarios y mandar a que maten a la señora y al bebé que eso fue lo que pasó pero bueno este es un elemento de lo que usted dice Ramiro solo es uno porque el 99,9% de los policías son excelentes elementos así que a ustedes hay que desearles el éxito porque también cada día tienen que salir a cuidar la seguridad falta lo que nosotros estamos mencionando el tema de presupuesto falta de más elementos bueno y ahí el gobierno si tiene que apuntalar esa parte de que el ministro de economía no es cierto de finanzas pues ponga los recursos necesarios correcto bueno el analista doctor Flores ya está por acá presente para hacer comentario también sobre este tema sobre esta situación sobre lo que está viviendo nuestro país con la inseguridad y qué hace el gobierno qué hacen las representantes del gobierno aquí en la provincia de Loja lo quisiéramos entender bueno hay palabras que lo ha dicho el propio gobernador que nos esperemos que tranquilos que nos calmemos pero no es eso o sea no se puede con la delincuencia como está no se puede mantener la calma ojalá ojalá haya contundencia y pueda resarcirse en algo esta situación que está viviendo la provincia de Loja toda la semana anterior hablamos de delincuencia y esta semana comenzamos hablando de más delincuencia bueno este ya mismo estamos con nuestro invitado también el doctor Flores así es 7 de la mañana 36 minutos 7 de la mañana con 36 minutos en Radio Zapotillo ya saben que el teléfono convencional para que ustedes puedan comunicarse pongan su denuncia aquí a disposición de las autoridades correspondientes son el 257-2661 258-6415 el teléfono de WhatsApp 099-9613-919 ahí puede usted hacer el contacto directo con nosotros y inmediatamente también le daremos el paso correspondiente para que se difunda lo que está pasando la denuncia de lo que ocurre en su sector en su barrio o en su parroquia siempre apoyando a nuestra gente correcto vamos entonces con una información nacional y ahí la tiene usted también doctor en la cual vamos a analizar o sea los presos los pillos los que los agarran infragantes o los que ya los capturan por asesinato por robo por tantas circunstancias quieren exigir un poquito el retorno Cristian un poquito el retorno bájeme solo el retorno ya quieren exigir que este la los personajes más duros de la cárcel o en otras palabras las autoridades hagan lo que ellos quieren entonces los reos ojo que esto pasó en Esmeralda ya están chantajeando exactamente chantajeando se adhirieron dinamita a sus cuerpos para evitarse trasladados mire usted ahí está la nota bueno dos reos sin camisa se adhirieron tacos de dinamita a sus cuerpos amenazando con hacerlas estallar esto sucedió en la cárcel de Esmeraldas y como medida para evitar que internos sean trasladados a otras cárceles queremos vivir aquí en paz y armonía dijeron es lo que manifestaron uno de los líderes en un vídeo que tendría una duración de 30 segundos además mencionaron que en caso de ser trasladados a otra ciudad sufrirán nuestros familiares mire no al menos del recinto carcelario existía un número indeterminado de personas que llegaron a visitar a sus parientes y quedaron en calidad de rehenes en los exteriores de la cárcel elementos de la policía nacional acordonaron el área los internos esperaban que el director lo que le decía la máxima autoridad del lugar el director del SNAI se pronuncie y comprometa su palabra de que no habrá traslados de ningún preso no quieren irse por otro lado ¿no? así es Ramiro los internos esperaban que el director del SNAI se pronuncie y eso es lo que no se pronunció pues Juan Ramiro parece que ahí les han dicho aquí se quedan ustedes aquí nadie me hace el favor de decir lo que yo tengo que hacer ¿no? así es finalmente luego de varias horas de diálogo la policía nacional logró persuadir a los protestantes de que permitan liberar a los 270 familiares retenidos contra su voluntad a lo que accedieron esto pasó en Esmeraldas mire usted entonces la amenaza el chantaje por cuenta lo que los presos quieren como matar como es el dicho los pájaros contra las escopetas los pájaros contra las escopetas es lo que se ha dado y se ha puesto de manifiesto en esta nota ojalá ojalá no les pare en bola porque el hecho está de que si estos le ponen atención mañana el otro exige más pasada y luego serán los dueños de la cárcel y los dueños de las autoridades lo que dirijan a las autoridades ¿no? como decía el doctor Jorge González los pájaros contra los jeves no puede ser posible imagínese Juan Ramiro ¿cómo estamos? no podemos dejarnos amedrentar tampoco asustar intimidar o que vengan en este caso pues a querer amedrentar a las autoridades porque con esta situación de que se ponen dinamita en el cuerpo se van a hacer explotar pues oiga no me asusta ahora este bueno suponiendo que sea cierto ellos han de querer hacer como una especie ¿de dónde sacan las dinamitas Ramiro? eso también como kamikazes ¿quiénes llevan las dinamitas? se quieren autoflagelar pero hay que ver si llegan a eso ahora el tema está en que también las autoridades no deben permitir esta situación no deben permitir no les hacen chantajear se dejen chantajear bueno nos vamos a la pausa y tenemos ya nuestro primer invitado de este día un ratito nada más para hacer la pausa luego a las 8 también hablaremos de lo que el hospital clínica San Agustín ha estado haciendo en el lanzamiento de la revista Indexia de la cual pues también hay muy buenos objetivos para este tiempo hacemos la pausa cortita y estamos ya con nuestro primer invitado de esta mañana aquí en Cadena Sur el Sistema Unido de Radio Noticias Noticentro en las voces de los profesionales por Cadena Sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo Noticentro Sistema Unido de Radio Noticias Cadena Sur Noticentro Cadena Sur Sistema Unido de Radio Noticias Noticentro Atención permanente las 24 horas del día y una renovada sala de emergencias nos permite brindarles servicios en salud de calidad y al alcance de todos Hospital Clínica San Agustín 62 años innovando para su salud www.hcsa.se Optica Bernal tres décadas a la vanguardia del profesionalismo y tecnología tenemos que ver mucho para que usted vea atención personalizada previa cita en nuestro centro de optometría y contactología nos ubica en loja en las calles Sucre 10 56 Yasuay teléfono 25 62 507 estamos en Guayaquil y próximamente en Quito y Cuenca nuestra especialidad en prótesis oculares y lentes de contacto óptica Bernal sinónimo de asesoramiento profesional moda calidad garantía y satisfacción total no nos confundas somos los únicos óptica Bernal Procuber tres décadas de ocularista Aguilar librería y papelería somos distribuidores al por mayor y menor de productos de calidad a los mejores precios desde mil novecientos ochenta y siete sirviendo a Loja y a la región sur del país en librería Aguilar nos actualizamos permanentemente en cada uno de nuestros productos como útiles escolares suministros de oficina textos material didáctico en nuestra sección de libros contamos con más de ocho mil ejemplares para grandes y chicos y un stock completo en artículos de bazar en general visítenos en nuestro local principal de exhibición y ventas en la avenida Manduel Agustín Aguirre entre Colón y José Antonio Eguiguren y en nuestra sucursal en las calles Azuay entre Bolívar y Sucre encuéntrenos en Facebook e Instagram o llámenos al cero nueve ochenta y siete cuarenta y cinco dieciséis cuarenta y cuatro y al cero nueve noventa y tres veintiuno noventa y cuatro diez Aguilar librería y papelería en la cesta del sabor tenemos todo en panadería y pastelería para un desayuno exquisito o el entretía más sabroso pan de masa madre baguette de orégano cachitos pan de maíz bollos multicereales tortas de naranja zanahoria y banano las más exquisitas para todo compromiso social matrimonios bautizos cumpleaños graduaciones tortas personalizadas variedad de galletas alfajores melvitas carmelitas y las exclusivas pizzas con los deliciosos choripanes la única la más sabrosa la cesta del sabor principal el valle porto viejo y manta sucursales juan de salinas y dieciocho de noviembre y ciudad alegría calle el hoy al faro y veintiocho de enero la cesta del sabor consultoría legal 6e de los abogados patricio camacho rivas y vinicio gabriel camacho prestan sus servicios profesionales en la oficina ubicada en las calles 10 de agosto entre sucre y bolívar segundo piso frente a tía quienes te brindarán la mejor asesoría legal en materia de familia como alimentos divorcios inventarios particiones etc en materia mercantil atienden en asuntos de remates compraventas cobranzas prescripciones informes de nueva lideración etc y en materia penal asuntos de tránsito y contravenciones y en delitos comunes como robo hurto y violaciones consultoría legal 6e contáctenos al 099 96 13 919 o al 099 846 77 05 ante los síntomas de infarto cardíaco como dolor de pecho debilidad mareo falta de aire nuestros especialistas dan una respuesta inmediata y oportuna en la sala más completa y moderna de angiografía y hemodinamia del sur del país estamos capacitados para responderle de la manera más eficaz y eficiente frente a las situaciones que ponen en riesgo su vida hospital clínica san agustín 62 años experiencia que brinda confianza www.hcsa.es spa-biomag biomagnetismo y masajes terapia con imanes para todo tipo de dolencias calambres estrés depresión migraña sinusitis y rinitis spa-biomag biomagnetismo y masajes terapia con imanes le atiende de jose habrán trelles rogel ciudadela el maestro etapa 2 tras la policía contactos al 2723162 o al 09854 82638 noticentro noticentro en las voces de los profesionales por cadena sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo noticentro sistema unido de radio noticias cadena sur noticentro cadena sur sistema unido de radio noticias noticentro 7 de la mañana 48 minutos 7 horas en la mañana 48 minutos señoras y señores estamos de vuelta aquí en cadena sur es el sistema unido de radio noticias listos y predispuestos para seguir con las informaciones el doctor vicente flores se encuentra con nosotros analista político económico social que en varios medios de comunicación también nos da su punto de vista y hoy lo invitamos acá para conocer un poquito qué le parece la situación política y social y también los temas que están afectando con la delincuencia la provincia de loja de todo esto y mucho más vamos a conversar doctor que gusto tenerlo acá en nuestra emisión de noticias en cadena sur para toda la provincia de loja sí buenos días buenos días buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad buenos días al doctor vinicio camacho y a todos los oyentes de radio zapatillo siempre dispuestos a conversar con ustedes y la ciudadanía para intercambiar criterios yo creo que es importante un análisis profundo de las cosas que están pasando tanto a nivel nacional a nivel de nuestra ciudad y a nivel de nuestra provincia correcto doctor dentro de la plana mayor de autoridades como es el gobierno nacional parece que hasta el momento está no da pie con bola en acertar principalmente en los temas políticos se le han abierto diferentes frentes ya en la asamblea con los colaboradores que tampoco están al 100% trabajando o haciendo las cosas bien y esto crea un malestar de inseguridad primeramente política en todo el país sí le rogaría hacer primeramente para hacer un análisis desde el inicio del gobierno ya hagamos un recuento usted sabe que el gobierno no sacó el número de asambleístas que eran necesarios para poder gobernar y el partido que está más en la oposición como es UNE sacó creo 49 asambleístas el partido social cristiano luego izquierda democrática pachacuz que prácticamente se llevaron la mayoría de integrantes de la asamblea nacional y esto pues no le permitió al gobierno nacional entrar con pie firme y de esa manera tratar de hacer una mayoría sólida una mayoría que vaya a trabajar con el gobierno y vaya a coordinar todo lo que el gobierno necesitaba con proyectos importantes para el beneficio del pueblo entonces hubo una oposición primeramente querían ellos pues tanto el partido social cristiano como UNES quería nombrar las autoridades de la asamblea nacional y allí hubo el primer distanciamiento porque se hizo otra mayoría con izquierda democrática partido del gobierno y pachacute entonces allí hubo ya prácticamente una división y eso fue y es el motivo que prácticamente los 10 meses 11 meses que está de gobierno casi no es difícil que lo dejen gobernar no lo han dejado gobernar y eso se ha visto pues en todos los proyectos que ha enviado el gobierno que todos se lo han negado y que todos los días se están obstaculizando están con amenazas de destitución, con amenazas de juicio y eso es la situación que no, que la institución política está un poco difícil y lo que le afectó de primera instancia separarse tal vez del partido social cristiano que hubiese sido por lo menos un apoyo en conocimiento, en experiencia de decir, bueno, ¿sabe qué? Lleva las cosas así Lo que pasa es que el partido social cristiano siempre ha ido de la mano con UNES y con el Correato y eso particularmente el gobierno pienso yo que no le conviene y no le conviene al país porque tenían proyectos, tenían pretensiones como nombrar una comisión de la verdad para que analice y se investigue todos los juicios que tenía la gente de Correa entonces yo creo que si se daba, si se hacía esa mayoría se nombraba autoridades de la Asamblea Nacional y las pretensiones de ellos era también nombrar todas las autoridades de control y eso yo creo que esas pretensiones no se las puede permitir tanto el gobierno, yo creo que para nuestro criterio fue acertado de que no se haga esa mayoría porque sería nefasto para el país mire ahora cómo está la Asamblea Nacional igualmente la quieren destituir a la señora presidenta para igualmente tratar de nombrar un presidente tratar de nombrar la comisión de fiscalización también quitarlo de allí al asambleísta Villavicencio para que ellos no sean investigados y yo creo que de esa manera tener prácticamente la carta limpia para tratar de librarse de todos los juicios de todas las personas que están en la CARS que están prófugos y que regresen a nuestro país Pero analistas políticos y medios de comunicación o conductores de programas o de analistas en los medios de comunicación dicen que finalmente el gobierno terminó pactando por ejemplo la salida de GLAS el labioscópio de GLAS entre los mismos al que los criticaba y con el mismo que supuestamente pactaba el Partido Social Cristiano que son los de UNE y el expresidente Correa Bueno, yo no estaría de acuerdo con el pacto porque diríamos para qué el pacto recién negaron la ley de inversiones han negado todas las leyes que ha presentado el gobierno nacional y no veo sinceramente para qué es el pacto esperemos en verdad si hay alguna situación en el futuro si hay en verdad ese pacto, ese arreglo con UNES y de esa manera el pueblo estará también pendiente de lo que está pasando Lo importante es que también se lo deje gobernar al presidente de la República porque tiene muchos proyectos hay muchos problemas como usted señaló al inicio en la situación política, económica, social de la delincuencia organizada que nos tiene prácticamente agobiado a nuestro país Entonces yo creo que tienen que unirse todas las funciones del Estado tanto la función ejecutiva, la legislativa, la judicial la del Consejo Nacional Electoral la de control y transparencia social y de esa manera tratar pues de adrimar y de remar a un solo lado porque caso contrario si están cada cual por su lado cada cual está obstaculizando cada cual espera o piensa en las próximas elecciones en las elecciones presidenciales yo creo que eso allí no vamos a llegar a ningún lado y ese retraso que está teniendo el país y el atraso también en lo económico de nuestra sociedad Ahora doctor, se le abren varios frentes de ataque al presidente los cuales tiene que tratar de cubrirlos de la mejor manera la delincuencia por un lado los sicariatos, las cárceles por otro lado el tema político y el tema de la naturaleza que ha afectado notablemente y que los presupuestos pese a que se declaran emergencias no llegan y esto lo desconcentra pues de manejar como deben ser las cosas de la mejor manera Lo que pasa es que en el gobierno de Correa se pactó con la delincuencia organizada y con el narcoterrorismo y se dejó eso ahí y con el narcotráfico y eso continuaba y ahora este gobierno trata de combatirlos porque usted ve que en los medios de comunicación se escucha o se ve que hay mucha droga que se incauta entonces ese es el problema de estas bandas delincuenciales que quieren pues la vía libre como tenían en el tiempo del Correato que incluso les construyan autopistas para poder traficar libremente entonces estas bandas que actúan tanto dentro de las cárceles como fuera de las cárceles yo creo que es sumamente perjudicial para el país pero el día de ayer el presidente de la república se ha reunido también con la función judicial con el presidente de la corte con la fiscalía con otras autoridades para tratar de que también los jueces actúen de una manera correcta porque allí está el problema jueces irresponsables jueces incluso que actúan no sé cómo decir el presidente por temor por miedo por complicidad o simplemente son de la misma banda de los delincuentes entonces eso tiene que arreglarse porque el presidente como presidente del ejecutivo tampoco se puede exigir que él arregle todas las situaciones cada función del estado tiene sus responsabilidades y tiene también para que pueda trabajar y coordinar con todas las funciones del estado le dan el avias corpus a un supuesto delincuente que no es delincuente porque ya ya estaba sentenciado bueno ya estaba sentenciado sentenciado 20 años 22 años por sicariato por asesinato y todo y entonces el presidente tiene que estar preocupado de que ese juez actuó mal y como el resto de aspectos los tiene que apoyar es que no tiene que ser el presidente de la red el que está preocupado sino el de la judicatura el de la corte nacional de justicia ellos tienen que ver como sancionan el mismo presidente de la judicatura está sorprendido de lo que pasa y no puede manejar su propio sector no lo que pasa es que ellos se hacen de la vista gorda mi estimado Ramiro lo que pasa lo que pasa es que mire todo todo lo que los jueces prácticamente fueron designados en el tiempo de Correa cuando Correa metió la mano en la justicia cambió todos los jueces y esta gente está condicionada esta gente les deben los favores esta gente está actuando de acuerdo a lo que quieren las bandas de delincuentes y ordenadas por el ex presidente Correa entonces ese es lo que se está viendo ahora también es cuestión del presidente de la república de que ponga mano dura y de que se les exija a las más autoridades al congreso nacional a la corte de justicia a la función judicial que se les exija también que cumplan porque caso contrario porque yo veo también que hay mucho comentario hay mucho análisis que solamente van la culpa la tiene el presidente de la república y sabemos que él tiene la función ejecutiva que tiene que cumplir pero hay las otras funciones también que nos dejan mucho y nos deben mucho también ahora hay una cosa doctor la ley está hecha ajustada al delincuente la mayoría de las leyes porque el juez se basa en eso dice a mi la ley me dice que tengo que liberar a tal persona porque así está marcado y eso se quedó pues desde el tiempo que se crearon las nuevas leyes mire por ejemplo el habeas corpus antes simplemente la dada del alcalde cuando no tenía una boleta que estaba legalmente preso pero ahora yo creo que es algo de la corte constitucional algún pronunciamiento que dice que a más de los que no tienen boleta de cautura los que están en peligro en la cárcel los que están mal de su salud y tantas otras cosas entonces se están valiendo de esas figuras para tratar de lograr los habeas corpus ahora yo creo que ya no necesitan defenderse sino ir a un juez pedir un habeas corpus y ya están fuera fuera libre y en cualquier parte doctor mire el tema de manglarato tiene que ver con lo que el presidente donde estaba donde estaba sentenciado es absurdo saben donde está el señor en la cárcel saben que tiene que presentarse para lograr el habeas corpus pero hay una disposición también que dice cuando no se sabe el lugar donde está preso puede pedirle a la persona dar el lugar a la persona que lo pide esas barbaridades como el correato adecuó sus leyes a lo que ellos querían por eso hay que analizarlo mi estimado Ramiro es un antes y un después del tiempo que gobernaron 14 años Alianza País y los correístas ese es el tema que nos tiene yo creo en zozobra al país muchas personas quieren echarle toda la culpa al gobierno que no está haciendo nadie no es que estemos defendiéndolo al gobierno pero si es importante analizar las cosas que pasaron las leyes que hicieron las leyes como que usted dice defender al delincuente incluso también los derechos humanos que son prácticamente alcahuetes de los delincuentes son aliados de los delincuentes porque también reciben creo que sus sus mesadas de los delincuentes para que los defiendan mire aquí se defiende al delincuente y se lo ataca a la víctima eso es lo que está pasando en nuestro país el policía no puede actuar contra el delincuente el ciudadano común y corriente que actúa que lo mata como el otro día lo mataron a un delincuente y el pobre ciudadano que la defendió a su hermana condenado a 10 años igualmente el policía el policía igual no puede hacer nada porque enseguida si actúa ya se detiene si a lo mejor tiene que disparar porque su vida y la vida de la gente está en peligro no pueden hacer nada enseguida lo enjuician y allí si no vemos derechos humanos no vemos nada están presos y tienen que pagar años de cárcel y en cambio los delincuentes están tranquilos tienen sus protectores como son los derechos humanos y también tienen los jueces porque hay que decirlo que se llama a mí yo pienso que hay jueces también que son honestos pienso yo pero yo para mí eso es mínimo mínimo igualmente la fiscalía mire la fiscalía cuando hay temas importantes para investigar simplemente no lo hacen entonces así vivimos si estamos viviendo en un estado totalmente casi un estado fallido pero yo creo que hay autoridades repito una vez más y el presidente de la república también tiene las facultades para actuar y de esa manera ir arreglando los problemas porque caso contrario vamos a vivir en una delincuencia que no es imposible transitar en las calles aquí en la ciudad de Roca vemos que ya van se está extendiendo asaltan los negocios así es y la provincia también como en Guayaquil entonces sumamente peligroso ahora hay una parte importantísima también que tiene que ver son los asambleístas pues ya tienen ya tenemos una ley que es fallida una ley que está acorde a la delincuencia porque yo siempre lo que digo unirse todos o lanzar un proyecto de ley o una ley que de pronto comience a despertar el interés de todos por tener un mejor convivir ciudadano y que los delincuentes sean castigados como tales pero desde ya un espacio jurídico mismo el asambleísta que hace en el tiempo de elecciones cuando en campaña política nosotros decíamos vea denles el voto de cualquier otro partido menos a los de UNES porque sabemos lo que van a hacer los de UNES primeramente a proteger a tapar a tratar de boicotear y tratar de salvar a los delincuentes que están presos que están prófugos o que están judicializados igualmente las leyes las leyes si queremos que se cambien las leyes tiene que ir gente diferente que no sea de este partido político porque si se elige gente de este partido político simplemente se va a negar va a boicotear si quieren hacer alguna reforma a las leyes y no se va a lograr porque son leyes de acuerdo a las pretensiones de ellos para protegerse ellos para protegerse a las personas que los pusieron en la asamblea nacional entonces mire tenemos una asamblea nacional que da mucho que desear prácticamente no se ha hecho nada en la asamblea nacional se está en una pelea quieren ahora sacarla a la presidenta de la asamblea ¿para qué? para poner autoridades y tomarse la asamblea nacional tomarse los entes de control y en eso pasamos ya un año mi estimado y no se ha legislado en beneficio del pueblo un año gastado un año quemado y que no se hace nada entonces lo que quiero entender es que si es que hay si es que hay una propuesta de estas el resto va a decir que no así haya uno dos, cinco, diez que digan ¿sabe qué? si queremos una nueva ley para que proteja al ciudadano común y que la ley que está se vaya al traste lo que vaya en contra del ciudadano pero van a haber siempre malos elementos dentro de la asamblea que van a decir ¿sabe qué? no y va a pasar lo mismo como con las otras leyes entonces siempre va a haber eso siempre va a haber el boicot siempre va a haber la oposición por eso yo repito yo creo que es nefasto para el país darles el voto a gente que sabemos que saben que van a estar en contra pero si votan una ley que para perdonar a los delincuentes allí están primeros por ejemplo mire la ley del enriquecimiento ilícito la negaron la negaron entonces ¿para qué? porque ellos pues se robaron el dinero y no quieren que los investiguen no quieren que se recobre que mejor muestra no es cierto doctor de que ellos están con la propia delincuencia organizada doctor pasando al plano nacional al plano local se avecina ya estamos casi casi a mitad de año ya este de aquí para adelante año electoral preelectoral que se definen las cuestiones políticas que irán en los próximos comicios ¿cómo ve el panorama acá? ya se visualiza algunos precandidatos hay algunos que están haciendo alianzas otros preparan las alianzas pero ya la gente como que comienza a tener esa expectativa ¿por quién mismo obedecido? bueno esperemos que ahora no nos equivoquemos eso que no vaya a pasar lo mismo de siempre candidatos para todos los gustos como siempre hay personas que no están preparadas otros audaces y otros que en verdad se les aparece la virgen merecen ser candidatos entonces aquí ya depende de nosotros muchas veces nos hemos quejado yo veo que incluso el mal grande el más grande es en nuestra provincia que siempre decimos lo dijimos a tal autoridad el retraso de la provincia siempre nos estamos quejando que no se pelea por la provincia que no se exige recursos pero porque se elige mal se elige mal yo creo que aquí primero tenemos que ser responsables con nosotros responsables con la gente con la provincia con la ciudad con las parroquias de esa manera se puede elegir yo creo que aquí en una provincia pequeña en una ciudad pequeña nos conocemos todos nos conocemos lo lanzan a tal persona la conocemos de donde es de donde viene que ha hecho si es bueno o si es malo no es cierto pero muchas veces nosotros nos empecinamos en elegir lo peor créanme tenemos tan mal tino como dice el pueblo que elegimos lo peor elegimos a la audaz por pena por resentimiento por todo entonces eso tenemos que primeramente analizarlo y ser responsables con nosotros mismos y con el pueblo yo creo que va a haber va a haber muchos candidatos y tenemos que entre esos candidatos escoger concejales alcaldes la prefectura juntas parroquiales gente que vaya a trabajar gente que no esté pues simplemente cuidando sus bolsillos cuidar irse a enriquecer en los cargos públicos y gente también que no está preparada y que no conoce la realidad y que no tiene ese poder de a lo mejor de manejar gente de gestionar no tiene esas relaciones porque eso también hay que analizarlo en un proceso electoral la ciudad de Loja está abandonada nos da mucha pena que donde usted vaya hay huecos y baches y tantas otras cosas necesidad del agua todo cada rato están llamando que no hay agua en tal barrio que no hay el agua en otro barrio no se le ha embellecido a la ciudad yo creo que hay cosas importantes que hay que hacer en nuestra ciudad pero repito ya dejémonos de nosotros dar el voto por pena o por otras situaciones sino veamos el mejor candidato para las diferentes dignidades y votemos votemos por un cabildo que nos dé que nos sentamos orgullosos no que nos dé vergüenza como los cabildos que están pasando igual en la provincia doctor exactamente el trabajo ha sido mínimo porque primero se dan se dicen es que la pandemia no nos dejó hay alguna llamadita ya es que la pandemia no nos dejó trabajar es que el presupuesto no nos llega por causa de la pandemia y así se la han pasado en ese dilema de que no han trabajado por eso entonces ¿dónde está el poder de gestión? pues ¿dónde está lo que decían no? pues nosotros vamos a levantar exacto esa capacidad para hacer proyectos exacto decían que si es que el municipio tal estaba en acefalía ellos lo levantaban porque tenían la capacidad exactamente pero no ha habido eso vamos con una llamadita parece que tenemos un contacto telefónico a propósito tengo algunos mensajes dice muy bien doctor Vicente sus criterios son muy coherentes y si dándole espalo a los enemigos políticos correístas futuro alcalde de Loja le dice por acá este saludos cordiales doctor desde el cantón Pindal siguen los mismos de siempre nunca habrá oportunidad para las bases del movimiento creo ese es otro problema del presidente que no 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 toma en cuenta mucho y ojalá aún tiene tiempo yo siempre digo hay un tiempo para decir y recapacitar si de pronto de aquí en adelante dice sabe qué voy con mi gente pienso que irá mejor las cosas llama telefónica buenos días hola con quien estamos sí buenos días amigo buenos días Viterio a ver cortemos micrófonos para subir un poquito el audio y entenderlo a Viterio y escucharlo mejor porque como soy de un ser más sencillo no escucho bien él es de Quilanga cercano allá él tiene buen audífono vamos súbale un poquito para escucharlo a Viterio y cierra mi micrófono para escucharlo mejor adelante ya adelante Viterio ya sí buenos días estimado Ramiro buenos días por ahí lo escucho también que ya regresó nuestro querido amigo Vinicio y por ende todo el equipo que ahora hacen las radios Zapotillo una radio un medio de comunicación que realmente es sintonizada y muy querida en la provincia por quienes la seguimos la sintonizamos porque se ha ganado ese crédito por otro lado quiero saludarlo y felicitarlo al doctor Vicente por su intervención un personaje totalmente de altura incansable en cuanto a la lucha que desde que se inició este periodo de gobierno y mucho más antes cuando aún todavía recién se pronunciaban o se perfilaban precandidatos a la presidencia de la república y por ende también asambleístas lastimosamente hay que saber reconocer que el gobierno no fue en este caso del señor Guillermo Lazo no fue con la cantidad suficiente de asambleístas para de alguna manera sustentarse y ampararse lo podríamos decir para hacer de su plan de trabajo de su plan de gobierno una realidad pero también debemos reconocer que cosas como las que está enfrentando él en el nivel macro o sea que sirva para todos los ecuatorianos realmente hay que apoyar no es que quisiera defenderlo al ciento por ciento porque como ya las cosas que las han analizado y eso es lo que está pagando en cierto modo dificultades despiso lo que vulgarmente dice la ciudadanía es de haber dado confianza o mantener confianza con otros personajes que realmente no le van a hacer de acorde una entrega que tiene que tener como tal como él quisiera y su plan de gobierno llegue hasta el último hasta el agricultor llegue con esa ofrenda oferta perdón por poner un ejemplo del crédito del uno por ciento y a treinta años plazos donde más realmente lo necesita cuyo fin realmente va a beneficiar si alcanza a tener esa oportunidad el agricultor el productor porque si es accesible tanto a esa tasa de interés como a los años plazos pero aquí hay algo que ya lo han analizado y tenemos que la ciudadanía hacernos una mera conciencia a qué personaje elegimos como asambleístas porque es ahí el segundo poder que ahora se ha puesto súper en moda en nuestro país que el que hace mayoría quiere sacar todo lo que vaya en beneficio para ese grupo o para ese ese movimiento ese partido lo que les convenga a ellos y se olvidan en cierto modo los beneficios del país y los fines fueron eso que las ciudadanías los elegimos para ello entonces una observación sana y tenemos que presionar en esta parte algo en la consulta se tendrá que hacer donde le den facultades nuevamente a quien tenga que dársele la facultad de que ningún funcionario público ningún asambleísta pueda participar me refiero a los candidatos participar si es que es cuestionado por la justicia imagínense nuestro país andan con el grillete andan cuestionados andan incluso algunos sentenciados y participan pero participan y ganan de una porque saben el camino como hacerlo y lo otro invitar realmente a todos a todos y especialmente quienes tomen quienes tengan que decidir gobiernen con la gente que lo llevó lo llevó y lo llevamos al poder esa es la única salida en la cual ¿por qué razón? los hijos quieren mucho a sus padres y el padre tiene que ser recíproco con sus hijos cuida de sus hijos y sus hijos van a ser leales van a hacer las cosas como deben de hacer para hacer quedar bien a su gobierno muchas gracias correcto Vitello muchas gracias esa comunicación yo quiero adicionar algo ya para la respuesta doctor de lo que dicen en las en nuestro chat el gobierno nacional tiene toda la voluntad de arreglar y poner fin a la corrupción debemos apoyar todos y no permitir que se fortalezcan los correístas corruptos vamos entonces analizando lo que dijo Vitello es verdad ¿no? sí, sí muy importante el análisis del economista Vitello Calva yo quiero también algo rescatar de lo que él decía de que candidatos con grilletes enjuiciados más de la mitad de asambleístas con problemas judiciales pero eso es también eso preguntémosle al consejo electoral qué hace con las reformas porque cada proceso electoral nos ofrecen que hay fallas que hay que cambiar que va a ser diferente y cuando hay reformas ¿qué dice? que participen más mujeres que participen jóvenes que participen esto a veces sin experiencia y cosas que pueden ser manejadas no de fondo para mi criterio yo creo que la persona que está preparada ya sea joven ya sea mujer ya sea negro ya sea lo que sea tiene que ser candidato y se acabó el lío no necesita incluso de una ley la situación del gobierno desde el inicio se había comentado incluso se había hasta reclamado y hay mucha desazón y mucha indignidad incluso de la gente que el señor Guillermo Lazo ofreció descorreizar las instituciones del Estado para supuestamente pues porque ellos primeramente los enemigos los acérdimos políticamente los que lo ofendieron lo que incluso le hicieron el fraude en el 2017 y tantas otras cosas y le sacaron cosas horribles en la campaña la gente estaba cansada de que funcionarios pasen de una institución a otra y ver las mismas caras durante 14 años y de la pésima la pésima tensión que se tenía en esas instituciones pero casi no se ha visto en este gobierno esos cambios y eso es lo que en verdad le está tomando factura al gobierno y como dice usted todavía hay tiempo todavía hay tiempo que el gobierno nacional porque empiezo desde la cabeza luego los ministros y luego en las provincias la dirigencia también que tiene que analizar y que tiene que pensar que tiene que gobernar con su gente porque si usted tiene gente que no es de su línea política lo que hacen es boicotear por ustedes usted por ejemplo va a una institución a pedir un favor el conserje le dice que no hay ese favor que no hay como que no hay audiencias entonces el mismo le dice pero ustedes tuvieron la culpa de votar por este señor entonces usted va a Ecuador a ver los préstamos no hay los préstamos el gobierno les mintió y otro tema que a uno le indigna que todas las instituciones usted sabe que se maneja políticamente toda institución técnicamente y políticamente y los mismos funcionarios del Correato les 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 prohíben totalmente de que cero política para que no para que no 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 se activen políticamente los funcionarios la gente que está o la gente que necesita un servicio entonces eso es lo que se ha visto mal y en verdad pues yo creo que el gobierno va a venir esta semana aquí a Loja esperemos que la dirigencia también le ponga clara las cosas el malestar que hay en la militancia y pedirle pues que gobierne con su gente yo creo que hay gente muy preparada ahora se ha cogido el tema de los perfiles que usted seis años para tal cosa diez años para otra cosa y quien tiene esos perfiles son los correístas entonces la gente que de preparada la gente que trabajó por el movimiento creo no ha tenido casi ninguna posibilidad de ingresar al sector público pero por los obstáculos que le ponen a nivel nacional los ministros los jefes de talento humano que todavía están del gobierno anterior o del gobierno de Correa hay mucho que hacer todavía se piensa y se aspira que la ayuda debe ser desde todos impulsar este carro este vehículo en el tramo que nos queda de este tiempo de tres años de la gobernabilidad del presidente para que llevarnos a un buen puerto porque si no se nos vendrá encima lo que tanto tememos que vuelvan esos esos años de incertidumbre de prepotencia de la falta de libertad de expresión usted no podía comentar algo así libremente exactamente y fuera de eso del despilparro del dinero y la corrupción mire las vías que ahora todo el mundo se creen que no sirven de nada son obras que se las hizo hace 10 años hace 12 años y no sirven para nada y cuánto costó cada metro cada kilómetro cuadrado de asfaltado llegó a costar hasta 10 millones 12 millones hasta 20 millones el kilómetro cuadrado entonces eso es lo que se malgastó el dinero pero hay personas también que tienen poca memoria hay mucha gente que dice mejor estuvimos antes no es que estuvimos mejor lo que pasa es que había bonanza se lo endeudó al país de una manera irresponsable se debe más de 70 mil millones de dólares y este gobierno si está haciendo bien las cosas en lo económico primeramente no está endeudando al país está tratando de poner la economía la economía en orden eso también hay que valorar porque yo creo que si no tiene el apoyo de todos tiene que yo creo que es difícil gobernar si tiene la oposición en la asamblea si tiene el obstáculo en la asamblea en la gente también en las calles que incluso todos reclaman eso allí es difícil yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro necesitamos un país diferente un país de cambio un país de progreso estamos saliendo de una pandemia estamos saliendo de una situación económica que nos dejó el correato y tenemos que poner pues esto en orden y solamente el gobierno con el apoyo que le demos lo puede hacer porque mañana tres años terminar el gobierno y se da a su casa pensemos que va a venir otro gobierno también que para que haga bien las cosas que hay que apoyarlo pero nunca debemos pensar que regresen los 14 años nefastos esos 14 años oscuros de persecución de asesinatos de secuestros de gente que se la metió preso de medios de comunicación que se cerró que se los desapareció eso no puede venir no puede regresar en nuestro país entonces yo creo que tenemos que prepararnos tenemos que pensar si ya no queremos apoyar al señor Guillermo Lazo está bien pero no lo critiquemos todos los días pensemos en apoyarlo para que pueda cumplir con su plan de trabajo porque es un plan de trabajo importante es una persona que pienso yo que no tiene ningún interés económico personal sino el interés de trabajar en beneficio del pueblo y merece nuestro apoyo listo doctor ojalá las cosas cambien por el bien de nuestro país hemos analizado un poco porque hay mucha tela que cortar en este sentido de lo político de lo social se queda un poco también el análisis de la delincuencia en sí que está haciendo presencia en la provincia de Loja pero será materia de otro tiempo que podamos convocarlo acá al doctor Vicente Flores para comentar desde su punto de vista lo que pasa en nuestra provincia gracias doctor sí agradecerle infinitamente por la deferencia y siempre estaremos dispuestos yo creo que personas como ustedes que son totalmente imparciales este medio de comunicación que es un ícono de nuestra provincia yo creo que es querido por todos como decía Vitellio y siempre dispuestos yo creo que cuando venimos a hacer un análisis sin pretensiones sin intereses de nada un análisis que siempre damos el criterio para que vaya en beneficio de todos para despertar también la opinión de las personas para que reflexionen también las personas es lo que estamos haciendo y siempre hay que actuar yo creo con prudencia con serenidad y pedirle a Dios mucha sabiduría en todo sentido yo creo que de esa manera podemos ver un país diferente una provincia diferente una ciudad diferente muchísimas gracias al doctor Vinicio a ustedes gracias doctor y a todos los que nos están escuchando gracias por la oportunidad me quedo con esa última frase tenemos que reflexionar en las cosas positivas que se vayan a hacer para nuestro país esto va para todas las autoridades incluido desde arriba el presidente de la república porque si hay cosas que cambiar se los debe hacer y urgente amigos hacemos la pausa y en un ratito volvemos con más de cadena sur en el sistema unido de radio noticias gracias a quienes conforman esta cadena de noticias radio zapotillo 96.1 con su señal abierta en toda la provincia de Loja Q Radio en la ciudad de Quilanga en la cobertura de este sector importante en la provincia de Loja Radio TV Online Son de Oriente en Zamora Chinchipe y Radio Prisma también que se une con nosotros en la cadena noticiosa sur hacemos la pausa y volvemos ya mismo Noticentro en las voces de los profesionales por cadena sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo Noticentro Sistema Unido de Radio Noticias Cadena Sur Noticentro Cadena Sur Sistema Unido de Radio Noticias Noticentro Atención permanente las 24 horas del día y una renovada sala de emergencias nos permite brindarle servicios en salud de calidad y al alcance de todos Hospital Clínica San Agustín 62 años innovando para su salud www.hcsa.es Optica Bernal tres décadas a la vanguardia del profesionalismo y tecnología tenemos que ver mucho para que usted vea atención personalizada previa cita en nuestro centro de optometría y contactología nos ubicas en Loja en las calles Sucre Optica Bernal sinónimo de asesoramiento profesional moda calidad garantía y satisfacción total no nos confundas somos los únicos Optica Bernal Procuber tres décadas de ocularista Aguilar librería y papelería somos distribuidores al por mayor y menor de productos de calidad a los mejores precios desde 1987 sirviendo a Loja y a la región sur del país en librería Aguilar nos actualizamos permanentemente en cada uno de nuestros productos como útiles escolares suministros de oficina textos material didáctico en nuestra sección de libros contamos con más de 8000 ejemplares para grandes y chicos y un stock completo en artículos de bazar en general visítenos en nuestro local principal de exhibición y ventas en la avenida mandó el Agustín Aguirre entre Colón y José Antonio y en nuestra sucursal en las calles Azuay entre Bolívar y Sucre encuéntrenos en Facebook e Instagram o llámenos al 0987 451644 y al 0993 21 9410 Aguilar librería y papelería en la cesta del sabor tenemos todo en panadería y pastelería para un desayuno exquisito o el entredía más sabroso pan de masa madre baguette de orégano cachitos pan de maíz bollos multicereales tortas de naranja zanahoria y banano las más exquisitas para todo compromiso social matrimonios bautizos cumpleaños graduaciones tortas personalizadas variedad de galletas alfajores melvitas caramelitas y las exclusivas pizzas con los deliciosos choripanes la única la más sabrosa la cesta del sabor principal el valle porto viejo y manta sucursales juan de salinas y dieciocho de noviembre y ciudad alegría calle el hoy al farro y veintiocho de enero la cesta del sabor consultoría legal seis de los abogados patricio camacho rivas y vinicio gabriel camacho prestan sus servicios profesionales en la oficina ubicada en las calles diez de agosto entre sucre y bolívar segundo piso frente a tía quienes te brindarán la mejor asesoría legal en materia de familia como alimentos divorcios inventarios particiones etcétera en materia mercantil atienden en asuntos de remates compraventas cobranzas prescripciones informes de nueva linderación etcétera y en materia penal asuntos de tránsito y contravenciones y en delitos comunes como robo hurto y violaciones consultoría legal 6C contáctenos al 099 96 13 919 o al 099 846 7705 ante los síntomas de infarto cardíaco como dolor de pecho debilidad mareo falta de aire nuestros especialistas dan una respuesta inmediata y oportuna en la sala más completa y moderna de angiografía y hemodinamia del sur del país estamos capacitados para responderle de la manera más eficaz y eficiente frente a las situaciones que ponen en riesgo su vida hospital clínica San Agustín 62 años experiencia que brinda confianza www.hcsa.es Spa Biomag Biomagnetismo y masajes terapia con imanes para todo tipo de dolencias calambres estrés depresión migraña sinusitis y rinitis Spa Biomag Biomagnetismo y masajes terapia con imanes le atiende José Abraham Trelles Rogel Ciudadela el maestro etapa 2 tras la policía contactos al 27 23 162 o al 098 54 82 638 Noticentro en las voces de los profesionales por Cadena Sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo Noticentro Sistema Unido de Radio Noticias Cadena Sur Noticentro Cadena Sur Sistema Unido de Radio Noticias Noticentro Bueno estamos de regreso señoras y señores en Cadena Sur el Sistema Unido de Radio Noticias hay muchos comentarios también que nos llegan al Facebook Live en vivo y en directo acá que nos permiten también visualizar la cantidad de personas que nos están viendo y los oyentes y televidentes que nos escriben a nuestro teléfono repito 099 34 712 98 099 34 71 298 estaremos en otros días también llevando más informaciones referentes a la política y a lo social de nuestra provincia siguen las reacciones estimado Vinicio con la inseguridad claro bueno y de acuerdo a la intervención que tuvimos hace minutos con la presencia del doctor Vicente Flores Torres la gente está haciendo algunos comentarios aquí inclusive apoyándolo para que sea el futuro candidato aquí dice por ejemplo Andrés Pérez dice saludos a todos dale palo doctor Flores dice a los pillos así deben ser directos y claros no debemos olvidarnos de los 14 años de atrás a pueblos aquí estos son mensajes bastante bastante duros también por otro lado Calderón Obaco Sumar dice desde la cabeza que es nuestro presidente empezó mal con los ministros son del gobierno anterior saludos doctor Vicente ahí está es que a veces pasa eso pues Juan Ramiro que el gobierno el presidente Guillermo Lazo no ve también a buenos elementos sanos muy sanos se ofuscó un poco ahí por querer no sé congraciarse el doctor Vicente Flores ha apoyado mucho ha estado dentro de este trabajo en la campaña estuvo muy comprometido con apoyarlo al gobierno del presidente Guillermo Lazo pero tampoco se lo ha considerado su nombre tampoco se lo ha tomado en cuenta para que cumpla alguna función que es un buen elemento es un buen hombre se lo conoce se lo ve no es que queramos en este momento decir sí influenciar en algo no pero se ve que no se ha tomado en consideración a las buenas personas a la gente que trabajó dentro de la campaña y que apoyó al gobierno sino que por ahí continúa tomándose en cuenta gente que ni siquiera apareció que ni siquiera tuvo nada que pintar y se quedaron del gobierno de los gobiernos anteriores sea del presidente Correo o sea del presidente Lenín Moreno así es se han quedado este es el problema y por eso para ese que hay un poco de un trabajo dentro de las instituciones sin respuesta positiva para nuestras y más bien hacerle plataforma sí es así al gobierno que los puso bien a ellos y que los dejó ahí parece que se trabaja ahí lo que decía el doctor claro o sea el tema político no 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 nos metamos en política que la cosa es así aquí la manejo yo el tema político el que está de director y quién está de director en las instituciones el que vino desde atrás desde el gobierno de la década ganada pasó por el gobierno de Lenín Moreno y llegó a este gobierno entonces no le interesa por ahí que se haga un movimiento político movimiento o sea un análisis o una cuestión política para decir sabe qué aquí los que están haciendo esta institución son los de la actual gobierno eso no le interesa así es porque se les desmorona lo que ellos vienen haciendo ¿no es cierto? ahora Ramiro lo que podemos nosotros también notar es de que el gobierno hasta ahora no ha hecho una obra trascendental importante algo que llame por lo menos la atención algo que es significativo para el desarrollo del país como carta de presentación para decir esto es parte de mi gobierno así es solo ha sido un poco como se dice bueno la que sí pegó y eso es chamaruzca sí la que sí fue dura es la cuestión de la vacunación ya la vacunación la vacuna que nos tiene bien y va para una cuarta eso está muy bien porque sin salud no pasa nada si no tuviéramos salud estamos del otro lado de la frontera nos lleva el payaso y eso está muy bien pero ya que se diga con contundencia por ejemplo lo que tanto se habla pues doctor de iba a hablar de los créditos que mucha gente que me estaba diciendo también fue otra ¿dónde está el crédito al 5% a ver 30 años plazo al 1% pero esos créditos también están mal pues con 5 mil o 3 mil dólares ¿qué puedes hacer? solo va para reactivar y esto se lo ha analizado por muchas personas críticos económicos entendidos en la materia con 3 mil dólares solamente te sirve para hacer un emprendimiento pero de los más pequeñitos no puedes reactivar una economía dando créditos de 3 mil dólares de 5 mil dólares cuando el duro el fuerte es el que quiere 50 mil 100 mil 200 mil dólares ese es el que ahora Ramiro va a hacer grande la economía ahora lo que han hecho es que estos supuestos créditos que van a darles es que los utilicen ciertos funcionarios que están dentro de las instituciones para decir vamos a darle vamos a darle ya el crédito usted ya está anotado está aprobado pero hasta ahora no les entregan nada hay cualquier cantidad de gente que les han aprobado ya el crédito para darles este dinero ¿no es cierto? ya pero solamente quedó en están anotados están anotados ustedes no se preocupen están anotados pero la plata ¿cuándo les van a dar el crédito? ustedes pueden esperar ahí porque solamente recuerden que asignaron 20 millones de dólares a nivel nacional para estos créditos 20 millones de dólares no se hace nada solo 20 millones creo medio medio para Loja no para el banco de Loja para el banco de la sucursal del cantón Loja del cantón Loja ahora para la provincia 20 millones no son nada ahora es que por eso le digo doctor créditos así pequeñitos de 3 mil dólares les podrán alcanzar para una gran cantidad de personas pero con 3 mil dólares lo que se puede poner es una tiendita de caramelos con una de freír empanadas o chifles así es porque se le va pues en dos por tres solo en comprar unas cuantas mesas en ver la cocina industrial sacar el permiso por un lado se van los 3 mil dólares como reactivas la economía con un puesto de caramelos con un puesto de papas no pues el que invierte es el que necesita un buen billete de 50 mil para arriba y se va a poner una empresa donde grande donde genero empleo donde busco la forma de que ingrese también más dinero para crecer y reactivar la economía unas 100 200 empresas de estas de 100 200 mil 500 mil un millón de dólares eso es lo que se busca eso es lo que está tratando claro no hay nada de inversión por eso le digo no hay un un proyecto emblemático que diga el gobierno del presidente Guillermo Lazo es mi carta de presentación esta es mi carta de presentación aquí tenemos dos mil millones de dólares de préstamos al 1% para toda esta gente oye y que si se la pueden sacar pues desde el presupuesto le prestan del exterior ya el petróleo está bonito pasando 3% está bien se puede es manejable porque usted sabe que cuando le cuando por ahí le ofrecen estos que hacen el fregado del billete le dicen a ver te doy esto y me devuelven nada más esto pero pues ese es un riesgo ya pero aquel gobierno con un 3% a buenos capitales si se puede el futuro emprendedor si puede responder y no va a quebrar tampoco la banca no va a quebrar tampoco pero debería buscarse las maneras porque ahora por ejemplo usted puede ir a sacar un crédito en una cooperativa de ahorro y crédito o en un banco oiga los intereses son demasiado derivados y si usted pone una póliza de acumulación a usted no le pagan es nada pero para cobrarle a usted si lo van a aplicar lo que es le aplican la ley entonces el gobierno tiene que tomar en consideración esa situación como puede salir el emprendedor como puede salir alguien que quiere iniciar un negocio si no tiene el apoyo del gobierno pues Ramiro no hay el apoyo del gobierno entonces aquí si debería notarse esa parte a ver en el gobierno del presidente Guillermo Lazo esta fue la obra más grande que hizo en su época definitivamente pero como lo dijo el doctor todavía yo pienso que todavía estamos a tiempo si recapacitamos si el gobierno nacional de alguna forma con su grupo con el que está o con el que puede venir recapacitemos primero en entender que el que le ayudó a llegar ahí necesita estar ahí para seguir poniendo el hombro y mantenerlo porque el que no le ayudó a llegar ahí solo quiere así es con serrucharle el piso y que caiga y nada más ahora mira Ramiro los municipios por ejemplo que tienen algunas competencias que les quitaron ciertas competencias porque no les dan más competencias para que puedan nuevamente volver a adquirir el equipo caminero para poder abrir las carreteras de los barrios que necesitan tanta atención porque no puede el gobierno provincial tampoco abastecerse con la maquinaria porque no la tiene y necesita los recursos entonces ahí sí se tiene que cambiar las leyes se tiene que cambiar lo que dice el COTAD nuevamente y ahí están los asambleístas a ver vamos nuevamente a aclarar esta parte que no está correcta y podamos decir a los municipios que reciban más recursos para que puedan tener los equipos camineros o el equipo para abrir las carreteras necesitan una motoniveladora un tractor una pala una retroexcavadora ese equipo una plataforma ese equipo es necesario para los municipios y solamente para que para que sea los barrios beneficiados pero para ello pues se tiene que cambiar y darle las facultades sin ningún miedo y ponerle el presupuesto porque mire usted las vías Ramiro aunque ahí en el tema del gobierno provincial se necesita nada más un poquito de decisión de fortaleza y de entender que las cosas no pueden estar ahí dañándose las los la maquinaria por un repuesto pues que la la arruman por un repuesto porque sabe que ya no sé por qué y no le compran el repuesto entonces el operador también está despeciendo mi máquina y ahí tiene que ver a veces el manejo dicen como ya se dañó la máquina ahora sí se va a remate y después aparece que alguien tiene que tener claro hay una por eso le digo y si hay maquinaria hay maquinaria que está en los canchones del consejo provincial donde la arruman por cualquier cuestión y de esto tenemos datos certeros de lo que se hace sin embargo pues no hay una gestión efectiva tengo un mensaje dice mientras en los medios la adulación siga teniendo espacio para vociferar continuaremos con un gobierno sin autocrítica sin dirección sin espíritu de la época y de el lugar nosotros nos caracterizamos por eso porque aquí si hay que aplaudir algo bienvenido sea si hay que criticar pero con una crítica constructiva no con la que te destruye con la que te dice ese presidente no vale de nada ese presidente ya hay que votarlo ese presidente hay que eliminarlo no aquí proponemos ¿cuáles son las propuestas? siempre las decimos si es que es el caso de cambiar leyes por favor únanse los aliados y cambien las leyes primerito primerito la ley que beneficie al sector agropecuario al sector agricultor al sector ganadero al sector de la salud de la educación y de la seguridad ciudadana que se comience por ahí una propuesta la otra pues que como lo decíamos con el doctor Flores que deje trabajar a la gente de ellos pues a la gente del gobierno la que lo ayudó a llegar ahí ahora si esperamos de que estos elementos que vayan eso si pues también vayan a hacer las cosas también sean honestos porque porque a veces también quieran luchar ya le digo si han puesto algunos funcionarios ahí pero que no están dándole una respuesta pues a la ciudadanía como debe ser de servicio de apoyo ¿no? porque hacerle más difícil desde la situación de la vida a cada ciudadano no tampoco es así parece que todo tiene que ir buenos elementos parece que todo vuelve o sea usted llega y ese es una un cálculo personal puedo decir una un pensamiento un criterio propio de mi persona y llegas tal vez vas con todos los los ánimos y de repente de repente pum se acabó o sea cambiaste cambiaste totalmente el panorama de lo que ibas a hacer por tu gente ¿por qué? porque llegaste al puesto o porque llegó al puesto entonces eso si pienso que no debe existir si uno quiere un puesto es para luchar y para trabajar por la gente que más lo necesita bueno aquí nos manda un mensaje y nos dicen que hay maquinaria nueva que hay retroexcavadora nueva en el gobierno provincial pero que no la quieren sacar dice no la quieren sacar a la maquinaria según un mensaje que nos están llegando porque la propia gente se pronuncia así es mensaje de voz que nos está llegando y donde por un ratito no identificamos quien sea pero existe maquinaria nueva porque la maquinaria anterior ya la desecharon y la remataron es la maquinaria nueva tienen retroexcavadoras tienen excavadoras de oruga tienen volquetas tienen motoniveladores pero a estos no les gusta sacar esas motos y alquilan gente de afuera porque en la construcción hay tres ladrones el politiquero el empleado público y el contratista y la mayoría de ingenieros son corruptos eso tiene así se tiene que hablar así es gracias gracias ahí está lo importante que es que la gente se pronuncie con un audio con un mensaje con una llamada telefónica y sin miedo y sin miedo sin miedo entonces miren el ciudadano el de a pie el que pasa en el gobierno provincial el que de alguna manera está vinculado sabe pues las cosas que están pasando adentro entonces si hay maquinaria si hay todo el entorno que pudiese ayudar en las emergencias o en el caso de las necesidades pero como lo dice pues como que están ahí tapando para qué para ver si después sale un contratito por otro lado mejor y dicen no le soluciones el problema porque por acá me van a contratar porque viene el de afuera el de afuera el que te da no arregles esa vía porque aquí vamos a arreglarle de esta manera deja que se destruya un poco más se vaya y luego viene un contrato más grande para nosotros entonces no le dan mantenimiento en su momento claro te dicen no hay maquinaria sabe qué entonces qué tenemos que hacer para que la gente lo entienda pese a que muchos ya lo entienden no hay maquinaria como ya lo percibimos está dañado tiene pero sabe qué la empresa de allá esa la vamos a contratar porque tiene lindas cosas maquinaria pero hay que contratarla entonces ahí se hace ese amarre de que teniendo acá contratan acá eso es clarito entonces ahí está por ejemplo dice el tema de los créditos es mentira de los créditos del 1 al 30 de 1 a 30 años es burla eso también si lo habíamos analizado y la gente no es tonta pues entonces eso es lo que pasa con lo que ofrece el gobierno y luego no cumple porque va pasando el tiempo va pasando el tiempo y ve que eso no es serio que eso no ha sido legalmente realizado como debería haber hecho en propuesta de campaña y que lo conozcan los usuarios que lo tengan no se hace ¿por qué? porque solamente le dicen hay el crédito para usted lo vamos a utilizar para la campaña próxima porque lo voy a lanzar de candidato y necesito a usted ofrecerle esto ya queda anotado ya está usted para el próximo año el crédito que le vamos a dar pero llega el próximo año y no hay nada en el crédito no hay la plata Ramiro ¿sabe qué? entonces ¿qué pasa ahí? yo hago ese análisis rapidito ¿qué pasa ahí? no le das el crédito que le ofreciste no le dan la posibilidad de que se reactive así sea ya el más bajo el de 3 mil o el de 5 mil dólares pero que por lo menos le sirve para el grupito familiar ya o para una o dos personas que se pongan un pequeño negocio así es no le das el crédito mañana pasado llega la votación ¿crees que van a votar por el movimiento que auspició estos créditos? jamás ¿y qué viene? se van del otro lado el que está por ahí agazapado como buitre diciéndole hey estamos mejor anteriormente estábamos mejor le dicen que estábamos mejor y se la cree pues el ciudadano común se la cree y dice creo que sí voy a votar por este nuevamente y comienza la debacle y a desmoronarse ¿por qué? porque no hicieron las cosas bien desde los ofrecimientos hasta cumplir la palabra si se está solamente anotando así sea el crédito más bajo anotándole que ya le vamos a dar y nunca le dan téngalo por seguro que en las próximas elecciones se va a desmoronar esta situación y ahí sí te va con sol y cabra todo todo lo negativo que puede pasar aquí si es que no se cumple oiga y mientras tanto la gente como le contaba el día viernes que hacíamos una entrevista en el sector este de la urna a la salida de los japoneses de la occidental ahí se podía observar como realmente esta gente sufrió los embates de la naturaleza cuando un pequeño aluvión vino desde la montaña desde donde se encuentra el proyecto eólico trayendo una palizada a la gente de Memphis pero concretamente la señora que le hicimos una entrevista ella dijo que es de la urna porque es del redondel a un medio kilómetro aproximadamente de ingreso ahí se fue a una alcantarilla se tapó y se fue llevando la palizada se fue llevando algunas casas yo le había pasado este video para que pueda tener un poquito más de para hacerles un poco de recuento que era lo que estaba pasando Juan Ramírez antes de terminar nuestro informativo pero no sé si lo tiene allá Cristian vamos a tener que volverlo a pasar porque está en el otro teléfono vamos a pasarlo este al teléfono de para que vea la realidad la gente la naturaleza como nos está haciendo un daño tremendamente no sé si ya no llegó el primero son tres videos ya el primero es el de la riada de que baja con el bájale un poquito para para poder entendernos acá ya no se me sabe el cuadro ahí a ver luego vamos a ver el siguiente sería y me imagino que ya estamos ahí con el primero son tomas exclusivas de 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 no las 8 de la mañana 48 minutos 8 de la mañana 48 minutos en radio zapatillo estamos en el informativo noticentro a través de 96.1 FM radio zapatillo nos están viendo a través de facebook live en todo el mundo hoy que estamos 25 de abril el cuarto mes del año 2022 las noticias aquí con nosotros a través de noticentro muy bien entonces ahí está vamos a ir rodando me imagino el que está el río eso vamos a analizarlo el otro tiene audio propio el que está se ve la la palizada y todo eso ya el que está o cuántos llegaron uno o dos los dos no ya vamos a analizar el tema de por donde aparece la la corriente del río y que está ahí está ya lo tenemos al aire bueno ahí está entonces ustedes observan amigos esto es Memphis por la parte donde se afectó se salió la quebrada y que como ustedes ven estas son tomas del momento imágenes que nos llegaban y que también las ha acatado el doctor Vinicio Gabriel para entender mejor que aquí no se atiende no se atiende no se llega a prevenir cualquiera de estas situaciones como la que estamos mostrándoles en este momento la gran cantidad de material petrio acompañado de palos piedras lodo se fue cargando lo que estaba a su paso con el agravante de que se metió a las casas bueno este fue lo que sucedió eso de las 4 de la tarde aproximadamente el día viernes ya la cantidad de agua pero lo que ya dejó esto Juan Ramiro lo que dejó esto fue la gran destrucción de las viviendas de las casas por eso lo digo a eso íbamos por eso analizamos primero el antes y el después esto es el momento que la lluvia de la semana pasada que ya la dimos también aquí y lo hicimos en primicia y como siempre esa es por la vía central de paso Ramiro entonces no mire la cantidad de agua por todo este sector de la parte alta entonces luego ya este medio de comunicación se trasladó hacia el sitio mismo y tenemos posibilidad de presentarles el siguiente video donde graficamos y usted que estuvo presente ahí va narrando justo lo que ha sucedido y lo que pasó en estos sitios porque también porque ahí no hay un trabajo de prevención pues primero que es las alcantarillas las cunetas todo por donde debe cruzar el agua está mal y otro que las construcciones pues desde no de ahora desde mucho tiempo atrás se pusieron donde creían conveniente la carretera pasa por arriba más arriba está este otro otro barrio y la última casita que está acá abajo a las faldas es la que más se afecta vamos a ver el siguiente video que lo logró nuestro compañero Benicio Gabriel en el mismo sitio esto es en Memphis entrada a la urna ya por ahí estamos rodemos este video entonces con audio y video que se amontonaron en este sector miren es terrible ¿no? lo que ha pasado a esta casa si no ha sido porque la naturaleza iba con con toda la fuerza queriéndose llevar esto bastante fuerte se ha portado la naturaleza se ha ensañado no sé con nuestros amigos nuestros vecinos aquí del sector de la urna esta casa es bastante golpeada sobre estos grandes árboles y troncos que están aquí miren una cantidad de árboles que se ve y se puede observar algo estamos pasando ¿no? cosas bastante difíciles y bastante duras pero ya están los organismos de socorro de apoyo el ejército la gente que pertenece a gestión de riesgos también tenemos aquí el apoyo de bomberos de Loja que están trabajando los moradores mismo y vecinos están tratando de darse una mano para solucionar este problema por eso es importante que las autoridades también les ayuden no solamente se pueda quedar ahí quieto ahí viene por ejemplo un señor trayendo una herramienta que se le ha ido llevando el agua mire algo que se ha ido esta palizada que ha caído este aluvión ¿no? ha ido llevándose la maquinaria algunas cosas algunos enseres importantes ¿no? herramientas de trabajo también es la sierra ¿no? se ha ido llevando hasta la motosierra imagínese ¿no? qué pena pero bueno esperemos de que los organismos nos puedan apoyar y la gente pueda tener el apoyo es que lo que necesitamos es eso ¿no? concentrarnos vamos a conversar un ratito Patricio con Jimmy 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 está aquí de gestión de riesgos Fabricio Fabricio regálame una entrevista para la para la radio queremos saber realmente qué es lo que está pasando qué es lo que se ha dado aquí ustedes están un poco más informados dentro de los organismos de socorro que están para poder gestionar lo más pronto se acabó y ahí va lo que pasa que el paso de 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 las el whatsapp solo admite dos minutos y medio no más entonces si vos tienes en tu archivo más de dos minutos y medio no tiene por eso lo importante es usen telegram telegram lo que pasa es que telegram también que tenemos conectado al al master telegram realmente lleva 10 minutos 15 yo he mandado hasta enviado hasta media hora de audio y video telegram entonces ahorita este este video usted en su teléfono lo tiene originalmente que será unos cuatro o cinco minutos así es bastante largo hay tres videos hay más imágenes solamente llegan aquí hay más imágenes pero bueno a lo que vamos es que el trabajo ya se tiene que poner pilas ahí estaba el señor Fabricio en Río Frío Río Frío que es ahora miembro del del municipio de Loja en gestión de riesgos así es y que ha estado atendiendo en comisión de servicios ahí dentro del municipio me manifestaba en comisión de servicios ya ha tenido la amabilidad entonces de darnos unas palabras donde se puede graficar esta situación que ahorita ya que pasó un poquito la lluvia se aspira de que por favor puedan trabajar que se activen y que primero limpien todo esto y de ahí hagan un análisis profundo y sepan cómo evitar una próxima situación climática que pueda afectar ahora desde el viernes hasta el día de hoy todavía no les han dado paso está inclusive montículos de tierra ahí para evitar que pasen los vehículos yo no sé hay mucha gente por ejemplo en Ciudad Victoria por ese sector y en otros lugares más que no tienen acceso que la gente tiene que caminar los buses se están quedando en la occidental de paso ahí nomás dejan a los pasajeros a los usuarios y luego ellos tendrán que caminar dos o tres kilómetros porque todavía no les han habilitado ya el acceso para ese lugar así que ahí pues hay que trabajar y ustedes la gente que llega de otro lado oiga qué impresión que se llevan con esa vía occidental de paso cómo se encuentra destruida y más fúnebre porque no no prende ya esas luces que las pusieron esas luces que se cargan de día con el sol ya no funcionan eso pasa a oscuro y la vía totalmente cuarteada que es de cemento se ha dañado por completo tiene fallas geológicas casi en toda la estructura vial de esos kilómetros que se habían hecho que se habían realizado así que hay que tener mucho cuidado ¿no? toda esa vía se ha destruido totalmente la que une los famosos barrios la que une los famosos barrios occidentales muchísimos están con fallas en las construcciones de las viviendas de los planes de viviendas entonces ¿qué quiere decir esto doctor? analicemos así someramente desde donde se construyó la vía principal sabían que había fallas fallas eternas y la hicieron y la hicieron ¿por qué? por simplemente decir ¿sabe qué? justifiquemos el billete que nos llega del petróleo que nos llega de China que nos llega de todo lado hagamos algo y de dónde tener para remar ¿quién fue cómplice de ese tiempo? y el chato dijo que no ahora mire Ramiro el alcalde de ese tiempo dijo que no que no ha tenido nada que ver usted ahí no puede ponerle un poco de asfalto por ejemplo para poder ayudar debería haberse analizado eso yo en mi pensamiento decía ¿por qué en vez de ponerle en este tramo que había fallas geológicas no lo hicieron mejor con el asfalto? que ese puede ser un poco más removible en cambio ¿cómo puedes mover? tremenda mole de concreto de concreto ¿cómo puedes mover para poder arreglarle? si el vehículo si eso se abre más eso va a quedar ahí pero ahora ya tenían el antecedente de que más arribita de la vía principal están las construcciones de los planes de vivienda así es y eso ya tenían problemas desde antes pues ya estaban con fallas y van a decir o sea ¿quién hizo esos estudios? van a decir que no sabían que todo ese tramo o por lo menos algunos tramos de toda esa vía que está uno acá más allá tenía fallas geológicas no pues debió alguien saber pues y no eso es tan así a lo loco es que lo que pasa es que todo el contrato lo hacemos no se preocupen lo entregamos tenemos un tiempo de entrega lograron cobrar su dinero su comisión y ahora 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 se está viendo todos estos problemas y no es que que estamos justificando o diciendo de que se han hecho las cosas bien que se han hecho las cosas mal no, no hay que hablar lo que se está viendo pues la vía occidental de paso no vale para nada está totalmente destruida hay fallas geológicas en todo el tramo ya está rota se ha ido toda la base de cemento de Ramiro oiga y es que cuando supuestamente estaba bien todo el tiempo hubo derrumbes yo me acuerdo la entrada que viene al Esteban Godoy hay una entradita de los fallecidos como por ahí hay un sitio un parque de recuerdo si para un punto más abajito todo el tiempo había un tramo de un poco de derrumbe que no permitía pasar toditos los años que yo estuve por arriba más de 5 o 6 años ahí nunca lo limpiaron y sabían que esa falla existía entonces hubo negligencia hubo descuido desde el principio desde que comenzó esta vía creo que estuvo así exagerando unos 6 meses bien de ahí comenzó ahora vamos a ponerlos a prueba porque una vez que pase el invierno que no faltan más que unas 2 semanas pienso yo ya viene mayo y ya viene un poquito de verano y ahí si van a tener bastante trabajo y vamos a ver también ahora como las van a limpiar a las vías porque vamos a estar nosotros atentos y ojalá la nueva administración haga algo si si el tratamiento oiga las calles están de la ciudad de los barrios periféricos terribles las rutas las arterias nos ha pasado factura este invierno nos ha pasado factura ahora esperamos de que la señora alcaldesa pues comience a empaparse comience a ir a los sitios como decía Fabricio Río Frío de gestión de riesgos que ahora está en el municipio decía de que ella la alcaldesa ya ha visitado algunos sectores donde se encuentran con problemas con fallas geológicas para poder darle el tratamiento rápido por ejemplo como la entrada de Belén ahí ese hundimiento que hay oiga ya se está convirtiendo en un abismo para la salida a Loja Loja Catamayo es un abismo que se ha hecho ya y son gradas las que tiene que subir usted ya no eso ya es un track 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 se está hundiendo son gradas señores nueve en punto nos vamos gracias Vinicio Gabriel por este día retomar las actividades así es amigos oyentes queridos amigos de la radio los vemos mañana a partir de las 6 de la mañana con 30 minutos que tengan un excelente día cuídense mucho recuerden todos somos únicos y muy importantes no hay nada más valioso que una vida despedimos a los integrantes de Cadena Sur Q Radio en la ciudad de Quilanga son de Oriente en Zamora Chinchipe y Radio Prisma matrizados por 96.1 Radio Zapotillo buenos días con todos habló para ustedes Juan Ramiro Jiménez y así el mundo sigue su marcha Noticentro en las voces de los profesionales por Cadena Sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo Noticentro Sistema Unido de Radio Noticias Cadena Sur Noticentro hasta aquí Cadena Sur Noticentro Sistema Unido de Radio Noticias su informativo Noticentro Noticentro Declaración de los Derechos del Hombre Artículo 4to La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás El Noticentro para estar al tanto de la información local provincial nacional e internacional e internacional usted escucha Noticentro 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 en Cadena Sur el Sistema Unido de Radio Noticentro